Juan, muchas gracias por participar en el proyecto Voces de Malvinas. Te voy a pedir que te presentes, dando tu nombre y apellido completo, dónde naciste, cómo era tu infancia. Bueno, mi nombre es Peralta Juan Carlos, nací en Capital Federal, el 16 de noviembre del 63, en el Hospital Rausso. Bueno, mis viejos vivían ahí por San Telmo, en un conventillo, y bueno, ahí nací yo, hasta el 70 que vinimos a vivir a Loma. Se hizo el primer grado en Jardín y Fardín, primer grado en Capital, y de ahí, según logrado, ya lo empecé a hacer acá en Loma, en la escuela 11, en la primaria, cerca de mi casa. Y bueno, de ahí, toda la vida ahí, hasta el día de hoy, en el mismo lugar hasta el día de hoy. ¿Cómo fue tu infancia en Lomas, tus hermanos? Y fue medio dura porque mi viejo era de albañil, mi mamá ama de casa, trabajaba por horas, y yo era el hermano mayor, tenía dos hermanos menores, y bueno, tenía que ir a la mañana, yo iba a la escuela, mi mamá me dejaba la comida medio preparar, y venía yo a la mañana, salía de la escuela a las 12, mis hermanos quedaban solos en casa, los dos, y mi hermana tiene 5, a mi hermana le llevo 5 años, y a mi hermano 9. Mi hermano iba a Jardín, yo de primaria, terminé cuando empezó la secundaria, lo mismo, y los iba a buscar, estábamos a 3 cuadras de la escuela, les terminaba de cocinar, les daba de comer, y los cambiaba, los llevaba a la escuela, y a la tarde ya estaba mi mamá, los retiraba ella, y bueno, después, y ha sido un par de años, hasta que empecé la secundaria, después ya se me complicaba, entonces mi mamá como que cambió el horario de trabajo un poco, qué sé yo, y ya estaba más presente con mis hermanos, digamos en el horario de llevarlos a la escuela y retirarlos. Y mi viejo toda la vida laburó el albañil, hasta laburaba por su cuenta, laburó en un par de empresas, pero la vida era el albañil, a los tumbos, como se podía. Y nada, estudiaba, me iba bien dentro de todo, pero bueno, después me agarró la época de la rebeldía, y todas esas cosas que uno después se arrepiente, pero ya es tarde. Y dejé de estudiar a los 15 años, estaba en tercer año en el Instituto Sáenz, en Loma. Y dejé de estudiar de un día para el otro, porque tuve algunos problemitas en la escuela, y mis viejos no, como que no podían mangar todo, el estudio era un colegio medio privado, había que pagar. Yo estaba con media beca, pero igual, se complicaba. Y mi hermana ya empezaba el secundario también, y bueno, nada, qué sé yo, laburaba día a día, era el día a día, y hasta que llegué a estudiar, dije, bueno, dejo dos o tres años, hasta que se arregle un poco, pero bueno, después no me volví más. Y cuando quise volver, ya me tocó Malvira, y ya se hizo tarde todo. ¿Y ahí cuando vas dejando la escuela, empezás a laburar? ¿Qué vas haciendo? Siempre lo cuento, se ríen mis amigos, mi familia, porque les digo, vengo un día, mi vieja sabía, yo con mi vieja tenía mucha confianza, ella me protegía en todo, me cuidaba en todo, me consentía en todo, digamos, mi viejo era más duro, más rudo, digamos, tipo criado en el campo, ¿viste? No tenía, qué sé cómo decirte, cero expresión, nunca un cariño, nada, ¿viste? Pero bueno, y vengo y le digo, pa, le digo, ¿sabés que voy a dejar de estudiar? Le digo, y me dice, bueno, no tengo problema, me dice, el sábado, tráeme plata para apagar la luz, me dice, yo tenía 15 años, le digo, ¿no te crees que saques? No sé, o trabajar o estudiar, o yo no quiero acá en casa, me dijo, bueno, le digo, y me fui ahí a tres cuadras de mi casa, dos cuadras y media, un amigo mío tenía un taller de aparado, que hacía botas de camuza en esa época, y le digo, che, tengo un quilombo, ¿qué pasó? me dice, y le digo, me dijo que no, que no labura más, me dijo que si voy a llevar plata al sábado, ¿dónde? y que no es que voy a laburar, le digo, no se hace nada, me dice, bueno, vení, me dice, pasá, ¿te animás a pasar cemento? me dice, sí, o lo que sea, bueno, arrancá pasando cemento, me dice, pues vemos, y me puse a laburar el otro día, a pasar cemento en una gota de camuza, y el sábado, el talo me dice, tomá, Juan, me paga, y en esa época, le trajita valía, y voy, le digo a mi viejo, el sábado de la tarde, tomá, va para la luz, y para el asado de mañana, le digo, y me dice, ¿dónde sacaste la guita? y estoy laburando, le digo, ¿a dónde está laburando? porque él, viste, en el barrio era, los vagos eran muy vagos, mis amigos eran todos vagos, y le digo, el talo, le digo, el talo Miguel, vamos a la casa del talo Miguel, me dice, y fuimos el domingo a la mañana, media mañana, golpear la paro, y dice, el talo, ¿qué pasó, Juan? me dice, le digo, no, talo, le digo, mi viejo, no me cree que estoy laburando, como si, un penalti, acase tranquilo, le dice, empezó a laburar conmigo, labura bien, cumple, y de a poquito, le vamos a ir mejorando el suelo, y todo, y sabía que me está aprendiendo, y dice, ¿cómo me cagás? se me dijo mi viejo, y de ahí empecé a laburar, y no dejé más, laburé como un año y medio ahí, después laburé en la fábrica, que le llevaba las botas, y ahí tuvieron los 18 años, en esa época había mucho laburo, había laburo para los pibes, los pibes tenían posibilidades, no era como hoy, que tenés que tener primario, secundario, computación, en esa época, salía de acá, entraba acá, salía de acá, entraba acá, no había problema, y era otra cosa, era otra, la historia, la otra, no sabía, 40 y pico, y en esa situación, vos trabajando, 1982, te toca el servicio militar obligatorio, ¿cómo fue el momento del sorteo, ingresar? Y mi viejo, siempre se enojaba, se quejaba de la vida, porque él quería hacer servicio militar, y se solvaba por un número bajo, y no quería retirar el documento, del Estado, porque no tenía servicio militar, se salvó, y él me decía que quería que yo haga servicio militar, y yo, en esa época estaba la rebeldía del Río Nacional, y qué sé yo, el pelito largo, y no era que me ponía mal, ni me ponía bien, era normal, si la tenía que hacer, hacía así, no había problema, yo sabía que era obligatorio, veníamos del conflicto de Chile, yo lo veía pasar por la esquina de mi casa, de una cuadra, pasa el tren, y pasaban los trenes llenos de tanques, camiones, y yo, pobre pibe, me acuerdo que fue para un fin de año, y nosotros corriamos hasta la vía, les dábamos pandú, se les tirábamos gaseosa, jugo, agua, lo que podíamos, y me quedó esa imagen grabada, y cuando me toca hacer servicio, me dan el, me sortean, salía por Crónica, y en Lotería Nacional los sorteaban, y me toca el número 6, 29, y buca, ni para arriba, ni para abajo, no me salvo ni en pedo, y en septiembre, cuando fui, octubre, septiembre, octubre, fui a la revisación médica de La Plata, al distrito de la Universidad de La Plata, y me dijeron que tenía mal de Chaga, yo le digo, la verdad que no sé, y me dieron una orden, para ir a ver al director del hospital Gandulfo, y vine con esa orden, fui directamente, me llevaron a hablar con el director del hospital, y el director del hospital Gandulfo, me dio una orden directa, para ir al centro de Chaga, en Paseo Colón, 540 y pico creo que, ahí en Capital, y me fui allá, con la orden que me dio el Gandulfo, me dice, no, que se tranquilo, me entré, me sacaron sangre, me hicieron una alza, el otro día me llamaron, me dijeron el resultado, me dice, no, no tiene mal de Chaga, usted me dice, hubo un error, bueno le digo, con ese papel certificado, me fui a La Plata otra vez, y me firmaba la aliveta, y a esperar, y en enero, me llega la carta, que el veintipico de enero, me llega la carta, que en febrero me tenía presentado, y bueno, ahí, a despedirme de todo el mundo, y a presentarme a La Plata, igual no sabíamos dónde iba, porque esa época, vos no tenías destino, no sabías dónde iba, te presentabas al distrito, y en el distrito, ese día hacía falta en Magdalena, en La Plata, en el Campo de Mayo, donde seías, ahí te mandaba, y ese día había tres camiones, me acuerdo, esperando, y se llevó todo lo que había al Campo de Mayo, pues éramos como 300, 400 casi, y nos llevaron a todo a Campo de Mayo, a la escuela de ingenieros fuimos a parar, a la escuela de ingenieros, a la escuela de ingenieros, en esa época, en Campo de Mayo eran todas escuelas, eran ingenieros, escuelas de ingeniería, escuelas de caballería, escuelas de artillería, infantería, toda escuela eran, es así que, cuando entramos nosotros, se recibió, una tanda de cabo, que tenían 17 años, porque traban a los 15, se estudiaban 2, 3 años, 17, 18, se recibían, de cabo ya, a la tropa, y nos agarraban a los que entrábamos, ¿no? Y sí, llegaba y llegaba ya, y el 10 de febrero era la tardecita, ya estaba ahí adentro. Y a partir de ahí, ¿cómo era la vida de la seguridad militar? El tramo, me acuerdo de esa época, no sé si lo hacían en todos los regimientos, me imagino que sí, había tres compañías, la comando, la servicio y la demostración, y había un playón gigante de todo cartelito, albañiles, zapateros, pintores, choferes, qué sé yo, costureros, cocineros, panaderos, todos los oficios, y le preguntaban a todos, ¿vos qué sabés hacer? ¿vos qué sabés hacer? ¿vos qué sabés hacer? ¿vos qué sabés hacer? y cada uno se ponía atrás de lo que sabía hacer, de un oficio, y un grupo como de 130, le dijimos que no sabíamos hacer nada, porque no queríamos hacer nada en el ejército, era la rebeldía, ¿viste? ¿ustedes no querían hacer nada? Listo, toda la compañía de demostración, lo único que teníamos que hacer es bailar, guardia, y operativos, en esa época, los milínicos salían a hacer operativos en Tigre, toda la del río, se hacían los operativos militares, y lo tenían para eso, y bailar todo el día, la comando y la servicio eran todos los choferes, cocineros, panaderos, todo lo que tenían oficio, ellos hacían algunas guardias, y estaban todo el día en su actividad, pero nosotros éramos los peores, éramos, digamos, de ahí, o sea, no éramos los peores, todos teníamos oficio, pero no queríamos laburar, no queríamos hacer nada en el ejército, y bueno, y como quisimos hacer todos los rebeldes, a todos nos trataron así, y entré ahí, y todos los días bailes, pelotón fantasma, aquello, aquello, un día me metieron en Cana dos días porque no lo quise saludar a un cabo, y era chiquitito, viste, me llevaba por acá, y me decía que le tenía que hacer la veña, y mi cabo, mi cabo, le digo, ¿qué sos? mi cabo, le digo, mi viejo y mi vieja son, vos no sos nada, y carrera, me llevaba a la tierra, y bueno, fui a hablar con un sargento, me dieron dos días de arresto, pero no metían ahí adentro, no hacían nada, viste, éramos nuevos nosotros, y bueno, después nos llevaban al polígono, ahí en Campo de Mayo, yo también a Salto Hernán, a Carrera Mar, ahí a cuatro kilómetros, por medio del monte, me llevaba, y después salí el primer franco a los veinte días, creo, después obtuvimos otro franco más, y cuando se recupera Malvinas, unos días antes, nos dieron todo el equipaje, el bolsón portaequipo con todo el correaje, el fusil, casco, nosotros no sabíamos lo que era, porque nosotros más de agarrar el fal para desfilar y ir al polígono, otra cosa, nos daban, y bueno, nos dieron todo, y cada uno lo tenía colgado al pie de la cama, eran las camas de dos, me acuerdo de ahí, porque las cuadras eran grandes, eran de dos las camas, había muy pocas de tres, entonces teníamos colgado el fusil y toda la cosa, y el bolsón al costado de la cama, al lado de la oreja, y vos lo tenías que cuidar, porque ahí te perdías algo y lo tenías que pagar vos, y como éramos todos medio rebeldes, todos medio pillos, nosotros, por decir vagos, y siempre estaba la picardía de uno y del otro, y así nos fuimos conociendo, y bueno, hasta que el, la semana anterior, que fue el sábado, el once, el once fue el domingo, el cuatro, el tres, el dos, nos dieron, me parece que esa semana, o la semana anterior, no me acuerdo bien, nos dieron un franco el fin de semana, eso en abril, en abril, sí, ya en abril, y el dos de abril, la recuperación de las islas, como te enterás, y nos dicen a nosotros, y ahí nos dieron el equipaje, nos dieron todo, nos dijeron muchachos, se recuperaron Malvinas, y cualquier cosa, vamos a tener que ir, pero ustedes quédense tranquilos, que ustedes no van a ir a Malvinas, ustedes son nuevos, ustedes tienen que ir a terminar la destrucción al sur, y aclimatarse, después van a ir a Malvinas, si hace falta, pero ustedes no van a ir, así que quédense tranquilos, y nos dan un franco, y dos muchachos no volvieron, entonces el otro fin de semana, que era Semana Santa, no nos dejan salir, nos dejan todo el fin de semana largo, encerrados, y los que pudimos, le avisamos a los, yo le llamé por ejemplo, mi mamá trabajaba en el centro de Loma, y tenían teléfono, porque no había teléfono, en esa época tampoco, casi nadie tenía, y le pude avisar, que no me iban a dejar salir, que me quedaba guardelado, y fue con mi papá, y con mi hermano, el día anterior, a comer una rosca de pasco, los huequitos, y al otro día me llevaron, y el otro día salieron para el sur, dos de la mañana, más o menos, nos despertaron, y a los camiones, a Palomar, y me acuerdo, vino un cura, nos bendijo a todos, nos puso el escrapulario, y nos bendijo los fusiles, todos los fusiles delante, y me decía, ¿cómo puede ser que un cura, esté bendiciendo fusiles, la guerra, la muerte, la destrucción, decía yo, pero bueno, era así, y nos subieron a un avión grande, a un 137 creo que era, o 707, no me acuerdo bien, pero era uno grande, todos juntos, y llegamos a Comodoro, y ahí nos esperaron dos aviones, llegamos allá a las 6 de la mañana, a las 5 y media, a las 6 de la mañana, y nos bajaron, nos hicieron bajar todos los bolsones, y bueno, un grupo a un avión, y otro grupo al otro avión, y yo a las, 8 y media, 9 de la mañana, ya estaba en Malvinas, y el otro avión, llevaba como a las 10, y ahí nos juntaba, ¿te acordás que día era? El 12 de abril, 12 de abril, el 12 de abril, todo, me sacaron del Campo de Mayo, a las 2 de la mañana, y a las 10 de la mañana, estaba en Malvinas, todo así fue, y en esa, cuando van tus papás, ahí a Campo de Mayo, vos sabías que ibas a Malvinas, o todavía nada estaba? ninguno sabía, nosotros no sabíamos, nosotros sabíamos que, nosotros le dijimos a nuestro viejo, que íbamos al sur, a terminar la destrucción, eso es lo que nos dijeron, a ellos también le dijeron eso, que íbamos al sur, a terminar la destrucción, porque éramos nuevos, pero bueno, y a la semana, pude mandar una carta, que la tengo, la tengo ahí la carta, porque después recuperé, casi todas las cartas, y pude mandar una carta, y mis viejos entraron ahí, que yo estaba en Malvinas. 12 de abril, llegás a las islas, vos pertenecías a la compañía, ingeniero de combate 601, ¿cuál es el destino de ustedes, y qué, las funciones que hacías ahí, a partir del 12 de abril? Y cuando llegamos allá, bajamos, cuando estábamos por ir, me acuerdo que llegó en ese momento, el regimiento Infantería 25, de Sainel DIM, y pidió un grupo de ingeniero, porque el arma de ingeniero, es el que va a laburar, con nosotros, la compañía, éramos 130 de la compañía, demostración, más los suboficiales, oficiales, habían traído gente, de la escuela de comunicaciones, que estaba al lado, los comunicantes, había traído, de la otra compañía, de la compañía de servicio, los choferes, los cocineros, y de vialidad nacional, habían traído como, 15 tipos, creo, no me acuerdo bien, pero eran más o menos 15 civiles, y soldados, que ya habían salido de baja, que los volvieron a llamar, para ir al documento, a buscar el documento definitivo, el 2 de abril ellos, y cuando llegaron a buscar el documento, les preguntaron si querían ir a Malvinas, fueron 24, 25, soldados, 62, que fueron voluntarios, ellos fueron voluntarios, a ellos les preguntaron, si querían ir al sur con nosotros, y ellos dijeron, eran 26, ponerles, creo, seguro, bien, bien, no me acuerdo bien, pero eran 26, y uno dijo que no, uno de todos los que estaban ahí, dijo que no, y los otros fueron todos, pero ellos eran, ya era otra cosa, ellos no lo mandaban nadie, llegamos a Malvinas, y bueno, ustedes van con los de realidad para acá, ustedes los choferes acá, ustedes van a la cocina de campaña, ustedes van acá, y nosotros por sección de 32, y grupo de 8, ahí cuando llegamos nos separan, o sea, vamos todos hasta Sapergill, dormimos una noche en un galpón, y al otro día nos dan los destinos, una sección de 8, se va a Darwin con Zeyneldin, con el 25, otro grupo va para Moviluc, a la segunda sección, la tercera que estaba yo, en Sapergill, de la casa gobernadora, 6 y 7 cuadras, donde estaba la planta de agua, no sé todavía si está, la planta potabilizadora, la planta de agua, ahí cerca, que después llevaron un Sosman, que estaba ahí a 50, 100 metros de nosotros, y bueno, ese fue mi destino, de la compañía, y de ahí, todos los días, tomábamos un mate cocido, y salíamos a los campos, a poner los campos minados, salíamos con los camiones, a poner campos minados, pero miles y miles, a poner alambrados, a poner campos minados, todo eso, y todos los días hacíamos lo mismo, hasta el primero de mayo, hasta que empezó el bombardeo, cuando empezó el bombardeo, chau. Juan, antes de seguir con el primero de mayo, y lo que pasa a partir de ahí, mencionabas, ustedes estaban en secciones, la compañía en secciones, que era, explicános un poco, para los que no tenemos idea, sobre todo de ingenieros, ¿cómo era la sección? ¿Quiénes eran tus jefes ahí? Éramos 32, era un jefe, que era, en ese momento, el mío era el teniente blanco, teniente blanco, teniente blanco, era en ese momento, después, del teniente venía, él era jefe de los 32, después había cuatro grupos de ocho, y cada grupo de ocho tenía un suboficial, dos suboficiales, de cada grupo de ocho tenía dos oficiales, y yo tenía dos y ocho soldados, éramos el grupo, ocho soldados y los dos suboficiales éramos el grupo, éramos diez, y el jefe de los cuatro grupos, era el teniente blanco, estábamos separados así, o sea, por ahí llamaba, el tercer grupo de la tercera sección, éramos nosotros, a tal lado, el segundo grupo a tal lado, el primer grupo a tal lado, nos dividíamos las tareas. ¿Y tu jefe de grupo? Uno era Marcley, el otro Martín, Martín era cabo, y Marcley también, pero Martín era cabo, ya de tres años, ya se iba a recibir de cabo primero, y Marcley era cabo nuevo, tenía la edad nuestra, dieciocho, y bueno, y con eso salíamos todos los días, ¿viste? Pero, mientras tanto, se hacían misiones especiales que hacían las armas de ingenieros, ¿viste? y ahí fue cuando el primer grupo, un grupo de la segunda, fue a Finroy, para dinamitar un puente, ¿viste? Que había que, que unía las dos islas. Entonces, va un grupo ahí, pone todo el trotil, todo, ¿viste? Y no lo pudieron, no llegó la orden, o no pudieron. Después fueron otros infantes, después fueron otro grupo más, y el dieciocho de mayo, me van a dar un grupo mío. Ya vamos a llegar a ese momento, que es dieciocho de mayo. Entonces, a partir de ahí, lo que hacen ustedes, a partir de, el doce de abril, cuando llegan es, en tu grupo, Blanco, el Teniente Blanco le decía, bueno, ustedes van a tal lugar, y iban, ponían minas, alambre, y dormían siempre, teníamos la carpa, y al lado del Pozo Sorro, la carpa, y a cinco metros, cuatro metros, el Pozo Sorro, pero nos pasábamos más dentro del Pozo Sorro, que en la carpa, porque en la carpa eran chiquitas, y éramos tres por pozo, y teníamos una carpa para dos, o sea, que mientras dos dormían, uno tenía que hacer la guardia, ¿viste? Eso cuando era normal, después cuando empezó todo, los tres estábamos en el pozo, porque era más seguro estar dentro del pozo, que en la carpa, ¿viste? Estábamos arriba, lo más probable, era que no hagan pelota, ¿viste? Las bombas, porque no estábamos en primera línea, como los muchachos, pero bombas estaban todos los días, y era muy peligroso, entonces estábamos en los pozos, y sufríamos con el agua, renegábamos con el tiempo, pero bueno, por lo menos estábamos, tenía que haberte una bomba ahí adentro, para hacerte pedazo, ¿viste? Al Teniente Blanco, y a Los Cabos, ¿los conociste durante los meses previos? ¿O cuando están yendo a Malvinas? No, no, ellos eran de la compañía de demostración, ¿lo sabías con...? Eran, desde el primer día que entramos nosotros, nos presentaron todos y estaban todos ahí. ¿Y eran tus jefes de ahí? Sí, sí, pero eran dos... Estuve dos meses, así que mucho. Mis compañeros casi, a los míos, a los de grupo, a la sección, los conocí bien, pero después los demás eran... Nos veíamos ahí, cuando íbamos a comer, qué sé yo, ¿viste? Mayormente siempre se agrupaban la gente de la zona sur, ponele, yo me agrupaba con los de Lanús, los de Banfield, los de Loma, que estaban conmigo, el Almirante Branco, en esta zona que íbamos a La Plata, que ya nos conocíamos cuando íbamos a entrar a La Plata, ¿viste? Y cuando íbamos, cuando salíamos en Franco, veníamos todos para este lado y cuando volvíamos, volvíamos todos de acá. Y lo de la Almogía era así, lo de este y lo de este, ¿viste? Capital, capital y... Mayormente nos conocíamos por zona, digamos, ¿no? Pues no tuvimos tiempo de conocernos todos. Después, sí, después que vinimos a Malvina nos conocimos todos. Pero bueno, es otra cosa. Juan, van pasando los días, estos que venís contando, les van dando distintas misiones y lo destacaste, es en un momento, primero de mayo. Primero empieza el bombardeo de los señores Vulcán, contanos. Sí. Nunca me había olvidado porque era el cumpleaños de mi mamá el día anterior. Y era la primera vez que yo no estaba. Y estábamos en el pozo y hablábamos. Uy, si estaría con mi vieja, estaría comiendo pan casero, un asado con mi viejo, tomando algo por el cumpleaños de ellos. Y bueno, estábamos con mi compañero y bueno, volvemos a estar, no te pongas mal, qué sé yo. Y mientras estábamos haciendo la vuelta acá el primer bombazo. Y ahí se pudrió todo. Ahí se terminó el cumpleaños, se terminó todo. Y ahí empezó el griterío, el miedo, el terror. Porque el que me diga que estuvo en Malvina y no tuvo miedo, es mentira, no tuvo en Malvina. Y no sabíamos lo que era un avión de nosotros. Semillantes bombas, locos, que nos tiraron. No sabés, yo estaba arriba y las veía como los fogonazos, los gritos, las sirenas, ¿viste? No sabés. Y no sabíamos qué iba a pasar, no sabíamos qué carajo pasaba. La sidera fue terrible, durísimo. Pero, viste, lo primero que hicimos empezamos a correr más a todos lados y ya los jefes nos decían, quédese tranquilo, métase en los pozos, métase en los pozos que no sabemos qué pasa. Porque ni ellos sabían qué pasaba, nadie sabía qué iban a atacar. Entonces, y ahí empezó todo, y ahí se pudrió todo. Después ya fue otra la vida, ya totalmente distinta. Ya no, no dormía, no comía, nada. Bueno, primero nos traían mate cocido, me acuerdo, pan, un pancito. Después nos daban una manzala con el mate cocido, después una fruta seca porque ya no había más pan, no había más manzana y después ya no llegaba casi, viste, por el tiempo, por la inclemencia del tiempo, por los bombardeos, pero ya una vez por día, una vez cada dos días, viste, llegábamos como podíamos, llegaba lo que podía, pero tenía que rebuscar, viste. Ese primero de mayo cuando empiezan los bombardeos, los primeros son de noche y después cuando es de día empiezan los ataques de los aviones de los aviones sea Harrier, desde donde vos estabas veías Puerto Argentino. yo estaba ahí, arriba, estaba a 600 metros, 700 metros, yo estaba mirando al corredor, en algún lugar todos les decimos el corredor, es por donde entraban ellos, hasta la bahía que estaba al fondo, y yo estaba así mirando los melas para de frente, porque yo estaba arriba, yo estaba más alto que la casa del gobernador, para decir, yo de donde estaba veíamos la casa del gobernador y de ahí veíamos la entrada del corredor y veíamos la bahía donde entraban los barcos, también. Tenía todo de frente. y en ese corredor que pasan los aviones que además ya de día responde la artillería antiaérea, ¿qué nos podés contar de todo ese día? Yo me acuerdo que miramos todo así, nos quedamos todos ahí y el segundo avión Vulcan que venía no pudo bombardear. Y después, no sé, me acuerdo qué hora fue exactamente, un avión que venía haciendo así y le tiraron a Tacongomera, y era el primer piloto que muere que era argentino y era de acá de Loma. El primer piloto que muere en combate había ido a bombardearlo y volvía festejando y abajo tenía una línea en coso amarillo, ¿viste? Pero nosotros lo sabíamos, nadie nos dijo, los aviones que tiene un círculo amarillo son argentinos, nadie nos dijo, ¿viste? Imagínate, estaba la parte del puerto que yo después la vi, fui dos veces al puerto, la artillería que había era terrible, la artillería en la antiaérea nuestra era terrible, cualquier cantidad había, estaban los muchachos delgadas, estaban armados hasta los dientes, ¿viste? Y lo esperaron y le tiraron con todo lo que tenían porque no sabíamos qué pasaba. Y bueno, después de así, los primeros bombardeos ellos lo hacían abajo, después cuando le empezó a pegar la artillería se fueron allá arriba y vos los veías que pasaban, yo me acuerdo patente, el avión aparecía por allá y vos los veías y la artillería nuestra, pum, 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 los seguía, hasta que desaparecía pero no llegaba, la artillería nuestra llegaba a 8000 metros y estaban a 10.000, igual que la fragata, de noche, a los primeros tiraban de acá, los veían, a 3, 4 kilómetros y llegaba la artillería nuestra, después se fueron a 10 que la artillería nuestra no llegaba, los, los morderos nuestros llegaban a 108 kilómetros y ellos se fueron a 10 y no llegaban a la artillería nuestra y de ahí bombardeaban, lo que pasa, lo único que tenía bueno es que perdían precisión, porque ellos no tenían precisión, el viento y 10 kilómetros porque tampoco veían ellos, tampoco venían a mirar a dónde iban a tirar, tiraban y bueno, venían por un satélite, yo no sé cómo caraspanían, pero eso era todos los días, todas las noches. Mencionaste que una de las misiones de ustedes eran esto de poner las minas, ¿cómo hacían ese trabajo? Había, me acuerdo cuando llegamos, había unos galpones porque no teníamos camiones nosotros, porque el cabo de San Antonio había llevado camiones de todo y presundían en la turba, porque allá no hay tierra, es todo turba, que es como caminar en un colchón, imagínate los camiones se hundían todos y los metieron a todos dentro del cabo de San Antonio y los trajeron y quedaron algunos, como unas tanquetas chiquitas, cosas que iban, porque había una sola ruta encima y la ciudad, para llegar al frente, para ir, los camiones eran imposibles porque se hundían, de hecho, hubo varios camiones que querían meterse, los Unimog y se quedaban ensartados y no tenían que sacar los helicópteros, levantarlos y traerlos porque no podían andar, le ha pasado a varios de las 601, compañeros míos, y era, viste, esperar todos los días, los camiones salían, nos habían llevado a un taller, me acuerdo que había dos camiones, viejos, desarmados, y viste como era argentino y había varios que sabían de mecánica, encima de los talleres de Campo de Mayo traían todos los camiones que estábamos nosotros, había suboficiales que eran buenos, y lo hicieron andar los dos camiones, el Pata 28 era uno y el otro era el Pata, no me acuerdo si era 45 o algo así, eran camiones gigantes, los trompudos, viste, unos terribles bestias, y de eso venían al puerto o al aeropuerto, llenábamos los camiones con los cajones de mina y nosotros nos subíamos arriba o dejábamos atrás y nos íbamos hasta donde podíamos y ahí con los cajones en fila, viste, lleno de mina a caminar, 5, 10 kilómetros hasta donde nos decían, nos íbamos, porque era todo con plano, ellos le daban al jefe nuestro el plano, le decían Blanco hoy tenés que poner 500 minas allá en capital, arreglártelo pero tenés que poner las minas ahí, le daban el plano, la ubicación y tenés que ponerlo, viste, y llevábamos todo hasta ahí, íbamos un viaje, llevábamos la mitad, otro viaje, hasta que llevábamos todo, llevábamos todo, nosotros los soldados hacíamos los pozos, los pocitos, porque eso va por, ponele, son 50 metros por 50 metros, ponele, y del plano te decía cada 40, 50 centímetros las titanques, que son así, como un plato, y hacías un pozo así, a los 50 centímetros, ponele los 60, sería así, otro pozo, y así en fila, y después, en el medio de todo, a la distancia de acá a acá, más o menos, cruzado, un antipersonal, y otro antipersonal, y otro antipersonal, la antipersonal, la pena la tocaba, explotaba, pero esa no era muy raro que te mate, esa te dejaba, te utilizaba así, te cortaba la gamba, seguro, pero no te mataba, la antitanque sí, pero esa era, ya tenía que tener más de 70, 80 kilos, y parate arriba, viste, pero es así, volaba esa, volaba arriba, te hacía pedazos, eso así, no contaba el cuento a nadie, y bueno, nosotros hacíamos los pocitos, y poníamos las minas al lado, y después los jefes, son los que las detonaban, viste, ellos la acomodaban, si faltaba tocar un toquecito, así, la tocaban, que quede cubierta, las detonaban, giraban las poletas, las detonaban, o sea, no las detonaban, giraban las poletas para que explote, y las cubrían, y así para atrás, y cuando llegábamos a la punta, listo, juntemos los cajones, vamos a la mierda, ya está, no pasó nada, no se notaba nada, nadie se daba cuenta, nosotros teníamos los planos, viste, pero bueno, eso después se perdió todo, por eso costó tantos años a los ingleses de sacar todo lo que han pominado, viste, después se perdieron todos los planos, no sé si los llevaron los argentinos, no sé qué pasó, pero los planos estaban, todo, todo, todo con planos era, es como una hoja de laburo, una hoja diaria de laburo, a vos te decían, chomás, blanco, vos tenés que poner los campos de este, este y este, vos terminabas tu laburo, una hora, dos horas, cinco horas, diez horas, venía el jefe, tome los planos, ya está el jefe, mi capitán, porque era el segundo jefe, este era capitán, y el jefe era mayor, y te tome el mayor, o tome mi capitán, acá están los planos, listos, ellos los puntaban, con los de todos lados, porque todas las secciones colocaban como terminado, uno por acá, uno por allá, y encima nos hicieron laburar como unos pelotudos, no sabés lo que laburamos, al pedo, porque los ingleses vienen por el otro lado, nosotros dinamitamos todo el puerto, toda la zona del faro, todo este lado, que era, estábamos a 20 cuadras, 30 cuadras, decíamos, por acá van a bajar, van a bajar, pum, y eso ahora hace mierda, fueron allá a San Carlos, los bajaron, 80 kilómetros, se recorrieron toda la isla, los hijos de puta, y los cagaron, y después más, nosotros, el último día, cuando replegamos, tuvimos que levantar los alambrados, después a nosotros, para poder cruzar, si no nos quedábamos atrapados, y nos hacían mierda todos, en el repliegue, de un laburo, de la puta madre al pedo, pero bueno. Y las minas estas, la iban poniendo todo, por estos sectores, que vas contando, cerca del aeropuerto, el faro, si, por todos lados había, allá en la primera línea, donde estaba el 7 de la plata, en Montelón, en Tumblr, en Dos Hermanas, por todos lados colocamos, ellos te decían, tenés que ir al otro lado, colocar minas, y vos tenés que ir, si te llevan en helicóptero, en camión, como te lleves, vos tenés que ir, llegar como podés, por eso, más o menos, íbamos caminando, llegábamos con el camión, hasta donde podía, y ahí no esperaba el camión, y de ahí iba a caminar. Y estos Juan, lo hacían durante el día, y a la noche, volvían ahí a San Pergil. A la posición, claro. A la noche la pasaban ahí. A descansar, sí. A descansar ahí, al otro día, otra vez lo mismo, y así todos los días. Y el, la volvían ustedes, en la noche, ¿cómo eran las noches de ustedes, ahí? Iba con arte de todo, no nos podíamos creer que estábamos, era terrible. Con arte de todo, ahí, yo siempre lo cuento en las charlas, que ahí me perdés a valorar todo, hasta el gato, hasta el perro, porque te olvidás, te acordás de todo. Yo siempre le digo a mi nieto, ¿viste? Ustedes se quejan, que no quieren comer esto, que no quieren esto, y nosotros no teníamos nada. Pan verde, comíamos. Nosotros estábamos cerca del hospital de Campania, me acuerdo, cuando sobraba la comida en el hospital, ¿viste? El pan, los pedacitos, los tiraban ahí atrás, y después lo venían a buscar y los llevaban. Y nosotros, cuando nos pedíamos que salían con las bolsas, y salían ahí, vamos a revisar, y comamos el pan verde. Le sacábamos el pedacito con el cuchillo y, ¿sabes qué? Y no teníamos pan con él. Y bueno, eso creo que fue lo peor que nos pasó. Porque después te da impotencia, vi de todo, porque vos después te enterás de un montón de cosas, y ves un montón de cosas, y decís, hijo, ¿por qué hicieron eso? Pero bueno, era la ley del ejército, se manejaban así. Lamentablemente. Y así estaba toda la sección, digamos, usted soldado, La sección mía, sí. Había un grupo de la segunda sección, que yo siempre me cae la risa, porque ellos se llaman el grupo Carancho, se pusieron ellos, porque ellos no tenían posición fija, eran ocho, eran seis soldados, seis soldados y un cabo primero era. Ese era el grupo Carancho de la compañía, ellos no tenían posición fija. Un día los mandaban a los angales, un día al aeropuerto, otro día descargaban un barco, otro día acá, entonces ellos acobachaban por todos lados. Nosotros teníamos posición fija, no podíamos hacer nada. Los que andaban un día por acá, otro día lo llevaban para acá, otro día para allá, esos sí rescataban cosas, ¿viste? Nosotros no rescatábamos nada porque no nos podíamos mover. Una sola vez, a mí me tocó una vez, a otra otra vez, a otra otra vez, ¿no? Fuimos varios días, robábamos, había unos medios caños, que estaba el hipódromo, estaba en los medios caños y lo teníamos como a 400, 500 metros. Y nosotros sabíamos que en uno de esos había comida, en otro había munición y todo, y en otro había comida. Y en la parte de atrás tenía una ventanita, no sé, de 20 por 30 salía la ventanita, ¿viste? Y nosotros éramos flaquitos, ¿viste? Todos flaquitos. Íbamos, nos turnábamos y de noche bajábamos, pero nos avisábamos entre nosotros, ¿viste? Nos íbamos cuidando y nos metíamos por la ventanita como podíamos y manoteábamos algo, ¿viste? Y yo fui un día, me tocó ir y me acuerdo que manoteé dos latas de dulce de batata de esa, de Lembo, de 4 kilos, 5 kilos, no me acuerdo, queso fundido y galletita, de criollito, había rescatado un poco, y un par de latas de cornevis. Y con el otro que fue conmigo nos llenamos la dueve, la campera, y nos fuimos. Y bueno, llegábamos a la posición y repartíamos, ¿viste? Era así, era el trato. Eran 4 carpas. No, eran, éramos 32, 8, 16 carpas, repartíamos un poco para cada uno, ¿viste? No, éramos 3, 10, 8 carpas éramos en el grupo, 8 carpas a lo largo, ¿viste? Cada, cada 8 metros, 10 metros, las 8 carpas, así. Y nos repartíamos, ¿viste? Un poco cada uno, mañana iba vos, me daba a mí, ¿viste? Un poquito. ¿Incluía a los jefes esto? No, no, no sabían ellos. Había uno que era el terriano Marclay y él sí sabía. Él era, ese desde el primer día hasta el último día estuvo con nosotros, espalda con espalda. Martín también estuvo con nosotros, pero él era más militar, era más estricto, ¿viste? Se hacía el boludo, sabía, pero se hacía el boludo. Pero el otro, sí, el otro, si tenía que venir a robar con nosotros, venía a robar con nosotros, no tenía problema el otro, ¿viste? Y bueno, y eso comíamos, ¿viste? Me acuerdo, yo traje la lata de dulce y la llevé a la carpa y la metí dentro del bolsón por tu equipo, ¿viste? Y tenía dos compañeros, uno que vive en Loma, que yo lo conocía de antes, de Malvinas, que estaba conmigo allá, de la carpa, y otro más. Le digo, che, boludo, le digo, vamos, hay una lata de dulce ahí, eso tiene que durar, abranla y poquito, un poco cada uno, que dure un par de días. Bueno, 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 Y se va, pues, te metía dos horas dentro de la carpa para descansar y después todo el tiempo en el post. Y cuando Baete no salía, Dante, Dante, y yo le tiraba las patas, ¿viste? Y no salía, hijo de puta, igual se murió, decía yo, ¿viste? Dante, Dante, y lo tiro las patas, lo saco para afuera y tenía la panza, parecía un pibito africano, hijo de puta. Se había comido todo el dulce de batata, uno de cuatro kilos de dulce se comió. Se agarró una trancada al hijo de puta, no sabés. Lo alzamos, lo llevamos al hospital militar y le dijimos que no sabemos qué carajo le pasaba, se había comido todo el dulce el manaco, ¿viste? Y le metieron una enema, ¿sabés qué? Nunca más, no quiere comer ni queso, ni queso fundido, ni dulce de batata, lo bebo a veces y se caga la risa. Siempre lo acordamos, ¿viste? Esas cosas que pasan ahí. Y después no fui más yo a robar ahí, ¿viste? Después conseguí unas cosas conseguí por otros lados, ¿viste? Pero tenía que estar ahí, tenía que arriesgarte, tenía que... que los jefes te mataban, te hacían consejo de guerra si te agarraban, ¿viste? No podíamos ir a la casa local para manguiar nada, no podíamos hablar con ellos, nada, teníamos todo prohibido. Así que, ¿qué ibas a hacer? Por ahí pasaba algún camión que venía del puerto y se iba para allá para la primera línea, pasaba y vos le pedías algo y te tiraban al atajo de puro, yo qué sé yo, te tiraban algo, pero si no, olvidás. Pero eso es lo primero porque después tampoco podían llegar allá, ¿viste? Claro. Así van pasando, digo, entre que vas poniendo el alambrado, las minas, esto que venís contando de cómo se la rebuscaban para conseguir comida, hasta que el 18 de mayo vas a Fitzroy. Sí, nosotros sabíamos que habían ido dos grupos ya desde la 601 y que no habían podido volar al puente y según decían ellos era, ¿viste? Los jefes, entre ellos hablaban, había que volar ese puente sí o sí porque los ingleses iban a estar por ahí y se ahorraban de caminar 40 kilómetros, ¿viste? se ahorraban de caminar 40 kilómetros. Y entonces en eso agarra viene el jefe de la compañía, lo agarra Blanco, le dice, Blanco, venga, le dice, tiene que un grupo de ocho de acá tienen que ir a Firroy, hay que ir a cumplir con la misión que quedó pendiente porque habían llevado un par de infantes de marina y según ellos dicen que escucharon ruido, que habían a la noche los comandos ingleses, decían ellos, fueron a la mierda, dejaron todo. Y bueno, viene y le dicen a Martín, que era el cabo más activo, bueno Martín, tenés que elegir ocho le dice y nos paró a todos, viste así, nos llamaba a todos, nos paró ahí en rondas y dijo, bueno muchacho, dice, necesito ocho para ir a Firroy y no sabemos si volvemos, vamos, ir, vamos, volvernos como volvemos o si volvemos. Yo voy, dijo él, yo quiero encabezar el grupo. El teniente Blanco dijo, yo voy como jefe, Martín como segundo y trajeron un comunicante, Fernández, de un tucumano que vino con la mochila, con la radio, estaba ahí y bueno, hace falta ocho soldados y nadie dijo para ir, viste. Y dice, bueno, yo voy a elegir ocho que son los más, los que más terribles, me dijo. Bueno, vení vos, vení vos, 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 entre los ocho me cancha a mí. Y bueno, preparen todo, saquen todo, desarmen las carpas, pónganse el medio paño de carpas que abren en el bolso, guarden todo, todo lleven, no dejen nada. Bueno, cargamos todo y llevamos el bolsón hasta el helipuerto que estaban en la pie, donde era la, donde era el hipódromo, ahí estaban todos los helicópteros del ejército, viste. Y bueno, fuimos hasta ahí con los bolsones, con todo, y nos llevaron en el helicóptero. Y dimos una vuelta en la posición, viste, los dos helicópteros, así. Y bueno, nos alargaron como de tres, cuatro metros de altura, nos tiramos, tiramos los bolsos, todo, tomamos el campamento que habían dejado los infantes, con las carpitas, viste, tipo iglú, habían dejado ellos. Y bueno, ahí nos metimos y el cabo, el teniente blanco era experto en explosivo. Llevamos un calentador, viste, y ahí se le sacaba la humedad todos los días al trotil para que esté para explotar. Era peleada jodida, viste, porque mucho calor y volaba la mierda con todo. Y le teníamos que cambiar todos los días al trotil a los pituales del puente, porque la correntada, la humedad, la lluvia, el agua, se humedecía y no explotaba, sino, viste. Y no era como ahora, viste, que ahora ponés dos cablecitos, tiqui a la mierda. En esa época, yo siempre me acuerdo del Correcamino, viste, Marcaac, me le digo, porque era con la manivela, viste. Y nosotros estábamos de la base del puente, de la entrada del puente, digamos, estaríamos a 100 metros, 150 metros de la exposición, viste, que es donde custodiábamos. Y de ahí arriba veíamos todo el puente, si quería cruzar a alguien, se lo veíamos, porque nos teníamos preparados para tirar, para ir a mitad, viste. Y fuimos por cinco días, nos dijeron que eran cinco días y llevamos comida para cinco días. Y bueno, pasaron cinco días, nada, cuatro, seis días, nada, siete días, nada, y ya nos tenemos comida. Y ya nos dejaron allá, ya no sabíamos nada, luego se comunicaban por radio. Y después ya veíamos del otro lado los ingleses. Estaba el puente, sí, el puente tendría 150 metros, había otra montaña del otro lado y atrás veíamos los helicópteros ingleses nosotros, que estaban en Bahía Gradable, Bahía Gradable estaba del otro lado, viste, y ya estaban desembarcando ellos los primeros días de junio. El último día de mayo, sí, los primeros días de junio, estaban desembarcando y nosotros ya no sabemos qué carajo hacer, pero estábamos preparados para volar el puente a la mierda, viste. Y el 2 de junio llega la hora de volar el puente. Una comunicación por radio, viste, zapallo, zapallo, no sé, como mierda hablaban, está grabado todo, tienen todo. Y dice, bueno, tenés que cumplir la misión, volar el puente, la clave era zapallo, zapallo, y vuelvo a hacer como pueda. No lo podemos ir a buscar porque estaban en el otro lado del puente los ingleses ya. Estaban por cruzar. Entonces volamos el puente que fueron 15 metros, ahí tengo algunas pares de fotos, acá tengo un par de fotos. Como 15 metros del puente, voló a la mierda y entonces lo podían pasar los ingleses. Volvieron para atrás y hasta que volvieron a subir a los barcos que estaban las Elgarajas, las El Tristan, las Morgan, creo, y no me acuerdo, uno más o dos más había. Ahí. Y los barcos eran tan grandes de ellos que no podían dar vuelta a la bahía. Y les costó un huevo salir. Y ahí lo agarraron el 8 de junio los argentinos y le hicieron mierda, viste, la noche, según ellos, según he dicho por ellos, ellos no sabían nada. Hasta un montón de años después no me enteré ni lo que hice tampoco. Fue la noche más negra de la flota inglesa. El día que más gente perdieron y todo, murieron más de 50. Muchos heridos. ¿Viste la foto esa que está cuando sacan al tipo con la pata perdido fuego o que la pata quedó cortada? Bueno, fue ahí. Y eso fue, yo te digo, yo como 15 años no me enteré de eso. Nosotros sabíamos que éramos boluditos, pibes, cumplíamos órdenes nada más, viste. Te decían, andá, tirá esto acá, tirá para acá, andá, corre para acá, corre para acá, andá para acá, andá para acá, dormí acá, dormí acá, viste. No teníamos poder de decisión ni nada. Entonces, no teníamos dimensión de lo que no sabíamos qué carajo habíamos hecho. Sabíamos que volamos el puente, es más, acá en el comunicante apenas empezamos a caminar, se clava una casa bobo, viste, una estaca en el tobillo. Y no podía caminar, el tipo, viste, le dolía, lloraba, gritaba de dolor, viste. Y dice, voy a matar a todos, viste. Váyanse a la mierda, váyanse a la mierda, dijo, viste. Y no lo dejamos, lo empezamos a llevar un par de cuadras cada uno y lo empezamos a arrastrar, viste, al hombro, entre dos, lo llevábamos, viste, arrastrando la pata y no lo dejábamos, lo llevábamos. Y cuando estábamos llegando a Puerto Argentino, al otro día, nosotros volamos el puente el 2 a las 14 horas, 14.30, está por ahí. Y llegamos el 3 de junio a la tarde a Puerto Argentino, 35 kilómetros, casi 40, caminando. A la media mañana, a la madrugada, me acuerdo, nos metimos dentro de un campo minado, que nosotros no sabíamos dónde estábamos tampoco, viste. Salimos, bueno, nos guiamos. Y amanecimos en un campo minado y nos agarramos del, porque estaban delimitados, viste, teníamos una soguita y seguíamos la línea de la soguita, viste. Por ahí podía estar pegado o no de la soguita el explosivo. O de cualquiera de los lados, no sabíamos en qué lado estaban tampoco. No sabíamos si estaba de acá o si estaba de acá. Entonces hacíamos con el fal, viste, tanteando, uno adelante, qué sé yo, 10 metros, otro 10 metros, otro 10 metros, así. Y salimos. Y cuando salimos de ahí, bueno, ya empezamos a caminar, nos agarró la madrugada, dormimos 2 horas, en la bolsa de dormir, en la intemperie, pues ya estábamos rendidos, viste. Encima nos hicieron llevar todas las cosas otra vez, hijo de puta, cargá todo, viste. Y empezamos a caminar y que no se podía caminar, te morías, loco, del hambre, del frío. Y empezamos a tirar cosas. Y empezamos a tirar, empezamos a tirar, lo último que tiramos fue la manta, viste. Y la tiramos, empezamos a tirar, a tirar, a tirar, a tirar, a descartar y a Puerto Argentino llegamos con los bolsillos llenos de balas, de municiones, balas, los cargadores y el fusil. Nada más, lo único que teníamos cuando llegamos. Si no, no llegábamos, viste. Y bueno, y llegamos el otro día que nos fueron a esperar, con el pata 28 nos fueron a esperar en la entrada, que son dos kilómetros, viste. Y bueno, y ahí volvimos y cuando volví, volvimos a la posición y yo no tenía nada, viste. Y me dice, bueno, me dice, mañana presente sea al teniente, no sé qué mierda, era uno que repartía las cosas, viste, la ropa, eso. Le balaba todo el equipamiento nuevo, me dice. Y hoy, arreglesé para dormir donde pueda. Bueno, le dio el problema. Si yo estaba contento porque había vuelto, ya está, que me importaba dormir, viste. Y justo había un muchacho acá en la NU, barriendo, que después murió con el COVID. Después se vino a Loma. Y él estaba solo, porque los dos compañeros de él, uno le había agarrado mano de trinchera, viste, se le pudrió la mano y el otro pie de trinchera, se le pudrió el pie y lo habían evacuado a los dos continentes, viste. Le salvaron a los dos la mano y los pies y los salvaron a los dos porque si no se las tenía que cortar, viste. Y él estaba solo y me dice, quédate conmigo, boludo, me dice, negro, quédate conmigo, porque me decían el negro Peralta, me dice, negro, quédate conmigo, boludo, me dice, yo estoy solo. Y los otros se fueron a la mierda y los otros dejaron todo acá, me dice. Los otros se fueron con la ropa puesta, viste, porque los llevaron a la enfermería y de la enfermería no volvieron más y quedó todo lo de ellos ahí, los fusiles, el correaje, todo el equipamiento quedó ahí. Y bueno, me metí ahí en esa carpita y me quedé en esa posición hasta el cese. Cuando estás ahí en Fitzroy, contabas esto que hacían, calentaban, la función de ustedes, los soldados, ahí en el puente, ¿cuál era? Hacer guardia, hacer guardia y hacer guardia, hacer guardia, hacer guardia y esperar y esperar y esperar y esperar. Y el momento de la explosión de, ¿cómo fue? Y nos pusieron, dicen, bueno, llegó la hora y está llegando la hora y pum, 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 todos los movimientos nos acomodamos, nos metimos atrás de una barricada que había, lo habíamos hecho y tiraron la mecha y el teniente le dio el sacudón y voló toda la mierda. Gritamos, iba a la patria, iba a la patria, cazamos los bagalles y nos fuimos a la mierda. Lo que pasó después no lo sabíamos porque nos fuimos a la mierda. Ustedes ahí habían hecho guardia todos esos días. Sí, todo guardia. La misión cumplida, misión cumplida, iba a la patria y ojalá lleguemos todo bien, nos abrazamos, nos besamos y salimos. Y gracias a eso llegamos. la relación con el teniente blanco, con los cabos, ¿cómo era? Hasta que estuve en el firro de abril era muy buena después de ahí, ¿no? Porque me stackearon en el firro de abril por robar una lata de comida. Estaba re cagado de hambre y me robé una lata de comida y la tenían contada, yo no sabía, las comidas encima las habían dejado los infantes, ¿viste qué te dije? Dejaron latas de comida, y me tocaba una guardia, estaba re cagado de hambre, yo no teníamos nada, pero nada, al saber lo que era, nada misma. Habíamos comido un par de patos salvajes que voltamos con el fal y los servimos en una lata y los pelamos y los comimos. Era como un pato a la naranja para nosotros. Y bueno, estaban las latas de comida ahí y no nos daban, ¿viste? Y agarré, me metí en una carpa, me formé una latita y me tocó la guardia a la noche y me acuerdo donde estábamos haciendo la guardia había una, como una ribustrina, ¿viste? Gigante. Y ahí, esa la damos vuelta todo el tiempo que estábamos en la guardia y teníamos que dar vuelta. Si no, te dormías. El frío, ¿viste? Estábamos al aire libre y te dormías. Y hacía mal, ¿viste? No teníamos comida, no teníamos un carajo, no dormíamos. Y bueno, me robé la lata de comida esa, me fui a la guardia, la abrí, me la comí y la tiré en mil y el mató a la leche. Acá no la va a encontrar nadie, dije yo. Y bueno, al otro día el cabo de comunicación le dice, venga muchachos, tengo que hablar con ustedes. Falta una lata de comida, dice, ¿quién se la comió? Y nadie sabía nada porque yo no le conté a nadie, ni a ninguno de mis compañeros, nada, nada. Y nadie sabía. Y entonces agarra y dice el chabón, les doy una hora para que me digan quién fue. Si no, los ataqueo a los ocho. Y le digo, a los vagos, le digo, yo fui, boludo, estaba cagado de hambre, boludo, ¿qué querés que hagas? Bueno, boludo, no diga nada, no sea boludo, negro, no diga nada, no diga nada, que a los ocho no nos van a taquear porque si no, ¿quién carajo va a hacer guardia? Me decían ellos, ¿viste? Que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no, cuando nos juntaron a todos, de un paso al frente, le digo, fui, y le digo, yo me romperé la lata. Y me sacaron, ahí carrera más a la tierra, carrera más a la tierra, como 50 metros, en una montaña, ahí arriba, me taquearon, ocho horas. Cuatro horas boca abajo y cuatro horas boca arriba. Y ahí les agarré un odio, una bronca, un odio, no te imaginás. Pero después yo me olvidé, no supe, después me blanqueé, no sé qué carajo me pasó en la cabeza. Yo sabía lo que me pasó, pero no sabía quién fue. Y lo busqué un montón de años, lo busqué un montón de años, no podía saber quién era. Después lo hablé con el de comunicaciones, me dijo que él no fue, hablé con el Martín, que vive en Loma, me dice, no, boludo, yo ni sabía que vos tuviste taqueado, me dice. Y el Teniente Blanco murió al poco tiempo que vinimos de Malvinas. Él dio la orden. El que dio la orden, el Teniente, porque el jefe tenía que dar la orden, el otro no podía nada de taquearme. Si el jefe del grupo no daba la orden, no podía. Y él dio la orden que me taqueé, viste. Pero a los, no sé si, tres, cuatro años que vinimos de Malvinas murió de cáncer de próstata, jovencito. Tenía 26 años, 25. Murió de cáncer de próstata. Y a quién carajo le iba a reclamar. Veá cómo son las cosas de la vida. Y hace, nosotros nos seguimos reuniendo, viste, con los muchachos. Hace dos años estábamos en Loma, en el centro de Loma, en un asado, que justamente el domingo que viene nos juntamos. Y estábamos charlando en un grupo, así, viste, hablando de los tacamientos. Porque siempre, por más que comá el asado, que hablé de lo que hablé de la vida, de los hijos, siempre terminamos hablando de Malvinas. Siempre terminamos hablando de Malvinas. Y estábamos sentados ya en una mesa, a la tardecita, así, algunos más, algunos una cerveza, algunos un mirito. Y había unos que, 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 que desde que vinimos en Malvinas hay como un hermano para mí, que vive en el Matanzo, que estuvo conmigo en Firroyal, viste, él, que ya estuvo conmigo, obvio. Y siempre Juanca de acá, Juanca de allá, Juanca de acá, Juanca de allá, viste, siempre, todos los años. Cuando él tenía problemas yo lo llamaba, cuando yo tenía algún quilombo me llamaba él, viste, y compartimos mil cosas. Y ese día estábamos en el Loma, estábamos charlando, y me dice, no, boludo, yo lo mismo que vos te enojés conmigo porque yo te até, me dice. ¿Cómo que vos me até, le digo? Que vos no me digas que no te acordás, boludo, me dice. Si yo fui el que até. Digo, en serio me está diciendo la concha de tu madre, le digo. Y yo me quedé, viste, te hablo hace dos años, no sabía cómo reaccionar yo. Tenía ganas de cagar, una trompada, tenía ganas de meterle una puyalada, no sabía qué hacer. Pero me dice, boludo, pero blanco me dio la orden y me dijo que si yo no trataba me atacaba con vos. ¿Qué querés que haga, boludo? Me dice. ¿Qué podía hacer? Me senté, me fumé un pulcho y dije, ya está. ¿Qué voy a hacer? Viste, el tipo, el otro no está. ¿A quién le voy a reclamar? Pero en ese momento fue como que sentí un poco de paz dentro de mí. Cuando él me dijo así. Y yo nunca supe, 39 años hacía que había pasado. Y él me decía, pero yo pensé que vos sabías, boludo, yo pensé que vos te acordabas, me dice. No, boludo, no me acordaba. Es más, le digo, tuve reuniones privadas con ellos para saber quién fue. Y ellos me decían que no fueron y tenían razón. Y yo los acusaba, los quería cagar trompadas. Y no fueron ellos, fue mi compañero un soldado. Por orden del jefe, ¿no? Pero bueno, en esa época los milicos eran así. ¿Qué querés decir? Mientras habás pasando todos estos días, vos te escribís cartas con tu familia. Sí. Sí, yo le escribo a mi... Dos, tres veces le escribí a mi vieja. Después me empezaron a llegar cartas de... Adentro era una encomienda. No es que me llegaban cartas particulares. Me llegaron dos, tres encomiendas y adentro era una encomienda me metían diez cartas de mi primo, mi tío, mi hermano, mi hermana, mi papá, mi mamá. Me llegaban, qué sé yo, ocho, diez cartas adentro era una encomienda junta. No es que recibían todos los días cartas. Y las que me mandaron a mí, yo las tenía. Y cuando caímos, cuando vamos a salir de Malvinas, los ingleses me revisaron y me sacaron una. Un bulto, digamos, de cartas. El otro no me lo pude sacar porque me lo pude en la bola, viste. Y no me lo pudieron sacar y esas me las traje. Y después todas las que suelen mandar a mi vieja, a mi viejo, me las dieron ellas cuando yo volví. Por eso todavía las traigo. ¿Cuál era la importancia de recibir las cartas, escribir? Era terrible la importancia porque era como que alguien te quería, como que alguien te acompañaba. Yo me ponía triste porque había montones de pibes que no recibían nunca, viste. Y por ahí llegaba un bolsón de cartas que no tenían destinatario. pero las escribía a los pibes de las escuelas, viste. O gente que escribía cartas a Malvinas sin saber a quién iba. Al soldado argentino, decía. O soldado, o gracias soldado. Y le repartían a ellos las cartas que no tenían destinatario para que estén también apoyados. Eso me ponía muy contento. Y yo cuando mandaba las cartas a mi viejo, me acuerdo mi viejo y mi vieja, me ponían saludos para Dante que era el muchacho que se comía el dulce, que estábamos siempre juntos. Y tus compañeros de grupo y la sección tuya, pa, 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 pa. Y yo les decía que mi viejo le mandaba saludos, viste. Todo era importantísimo. Porque no teníamos a nadie. Nada. Más que nosotros mismos. espalda con espalda y que sea lo que yo quiera. Juan, vuelven el 3 de junio a Fitzroy. Vos no solo viviste lo que fue la explosión, sino esto del momento que nos acabas de contar cuando te stackearon. ¿Cómo continuó ahí vos decías me llevaba bien con Blanco hasta ese momento? ¿Pero qué pasó a partir de ahí? No, no tuve más trato. Igual él no estaba con nosotros mucho tiempo. Ellos se reunían, los jefes se reunían, tenían otro lugar donde dormían, no dormían con nosotros. Y a partir de ese día él se quedó con los jefes, digamos, con los jefes de las cuatro secciones que él era teniente después había dos o tres tenientes primero, que eran cuatro. Después el segundo jefe que era un capitán y el jefe que era un mayor. Ellos vivían en un container, vivían ellos. Camuflado, con todos los chiches, ¿viste? Café, wiki, pucho, todo tenían ellos. Y nosotros lo tomábamos hacia los pozos, ¿viste? Estos jefes ni el teniente Blanco estaban con ustedes ahí en las cargas. ninguno estuvo con nosotros, nunca. Es más, el jefe de la compañía nos presentó, los mandaron del comando jefe del ejército que vaya de jefe de la compañía. Nos presentaron en Palomar cuando íbamos a tomar el avión, no era tampoco del regimiento, era de, como es, el comando jefe del ejército era lo mandaron. Porque en realidad la compañía que era combate de 101 no existe, no existió ni existe. la formaron para ir a Malvina. Nos llevan, nos juntan a los, como te digo, los comunicantes, los civiles, la compañía de demostración que era la que estaba yo, algunos de la comanda, algunos de los servicios, los voluntarios, se arma la compañía de jefe de la compañía de 101. Vamos a Malvina como compañía, cuando volvemos de Malvina, pisamos acá, pum, se separó la compañía. No existe más. No existe. Cada uno volvió a su regimiento, cada uno volvió a su lugar y chaval, mira, no existe más. No es como el regimiento 7, el 3 de la tablada, que siguen existiendo o que existieron. Nosotros no existimos más. Nosotros pertenecemos a la escuela de ingenieros y chao. Y es una cagada, viste. Pero bueno. Y entonces quedaba la sección ahí, pero en donde estaban ahí estaban ustedes, los soldados y los suboficiales. Sí, los suboficiales y los soldados, nadie más. Como te decía, el mayor lo vi cuando estuvimos en Palomar, cuando estaba por subir al avión, que ahí lo presentaron y después lo vi cuando volvimos un día en la escuela Sargento Cabral y a San Malvino una sola vez pasó por la posición nuestra. Una sola vez. ¿Al teniente Blanco? No, al mayor que era el jefe de la compañía. Al jefe de la compañía. Y al segundo jefe también lo vi una sola vez en Malvina y a Blanco sí lo vi cuatro o cinco veces lo habré visto porque él venía a traer la información o venía a pasarle los datos a los cabos, viste, a decirle lo que tenían que hacer. Y lo veíamos cuando los primeros 15 días, sí, porque íbamos todos los días con lo que hagamos mirada con él, viste. Él era el especialista. Pero después de volver a desfilar no lo vi más. ¿No lo viste más? Lo vi cuando llegamos a Campo de Mayo, entramos desfilando, ahí entró él adelante de la compañía, de la sección, digamos, y después lo iba. Ahí lo hacía de la capitán. No, el teniente primero y cuando muere le ponen de capitán. muere post-morte en el capitán. A partir del 3 de junio que están ahí, ¿qué misiones hacen? Nada, esperar. Esperar y esperar y esperar. Nada más. Otra cosa no podíamos hacer, ya estaban muy avanzados, ya estaban desembarcando, ya había mucho laburo en el hospital, ya había muchos heridos, muchos pibes ya comando de trinchera, piel de trinchera, viste, y no, después, esperar, esperar y esperar. Hasta el último día, viste, que era el día de la desesperación. El griterío, los hamburrachos, los camiones, los traían embolsados a los pibes de todos muertos, viste, hecho mierda, los tiraban ahí y eso fue lo último allá. Desde el 3 de junio hasta el 14, están ahí en la posición sin una misión específica, solo la de esperar. Y el día de ustedes, a partir de ese momento, ¿cómo iban pasando? Más, vos habías pasado esa situación en Fitzroy, ¿cómo eran los días ahí de ustedes? No, no, a veces comíamos, a veces no, a veces desayunábamos, a veces no, esperar, era esperar y charlar entre nosotros y cuidarnos mucho del bombardeo, cuidarnos mucho de las bombas, porque todo el tiempo eran las bombas. Y de noche hablar, hablar y charlar entre nosotros y darnos ánimo y ya va a terminar todo, ya va a pasar todo, vamos a volver, volvés, quedarte tranquilo, vamos a volver, quedarte tranquilo y así, era todo el tiempo, era eso, hablar y darnos ánimo. Y cuando veíamos después lo último cuando veíamos los bombardeos como se mataban, como gritaban en las primeras líneas, decíamos, boludo, nosotros estamos acá, no podemos hacer nada, y qué vamos a hacer, y qué, y vamos, o no vamos, qué sé yo, viste uno, pero nosotros no estábamos peleados, preparados para combatir, ¿entendés? Yo le había tirado, como yo siempre digo en la charla, no es lo mismo ir a un polígono, tirarle un cartón a 200 metros, viva la patria, viva la patria, como le dije a un hijo de puta acá en el regimiento, 400 medallas, ¿en qué guerra tuviste vos? Porque me menospreció, me dijo que la guerra de Malvinas la perdimos por cagones, y el tipo estábamos, estábamos en un almuerzo, viste, en Campo de Malvinas, y tenía un coso de, viste, que se ponen porque por esto, por aquello, por la mamá, por el perrito, por, y estaba así, y le digo, ¿cuántas guerras tuviste? le digo, ninguna, ¿qué carajo tenés todas esas medallas, boludo? esta que tengo yo, yo le digo, yo tuve en Malvinas, y 632 argentinos dieron la vida por esto, ¿dónde tuviste? Se dio la vuelta de Fana Mierda, el tipo no me dijo nada, tiene la gana que haga me apilla, pero, ¿qué me vas a decir? Aparte, a mí no me importa, yo no les tengo miedo, viste, yo, le tengo que decir las cosas, se las digo, me importa a quién carajo sea, no me importa, yo, yo mi vida la tengo regalada, así que, no le tengo miedo a nada, ni a nadie, menos a nadie, al único que le tengo miedo a la muerte nada más, eso sí. Juan, van pasando los días, llega el 14 de junio, vos contabas que veían cómo se iban replegando todos, ustedes están en Zaperhill, ¿cómo llega el momento, la orden del cese de fuego, retirarse antes, ¿cómo fue ese 14 de junio? Nosotros estábamos ahí, y era el último cordón y después estaba la ciudad, el último cordón éramos nosotros, y veíamos que se replegaban, se replegaban, viste, pum, 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 de acá para allá, tiro, pum, 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 y se replegaban, viste, nosotros apuntábamos así, lo veíamos que venían los propios nuestros, viste, corriendo, porque iban dando la orden de replegue por compañía, o por sección, viste, los que podían bajaban y venían todos por la calle, y los que no, por medio de la montaña venían, y del otro lado donde estábamos nosotros estaba una parte de la aérea transportada 4 y una parte del 3 de la tablada, y ellos tuvieron que replegar primero que nosotros, porque el otro lado estaban haciendo mierda también, viste, y nosotros quedábamos ahí, no llegaba la orden, no llegaba la orden, y el jefe, no es de olvidate, no apareció, el segundo jefe menos, no sé dónde estarían en Buenos Aires a los hijos de puta, porque ni aparecieron, viste, y estábamos ahí, nos dábamos un casino, miramos muy, ya no teníamos, qué sé yo, la inglesa, 300, 400 metros, y empezamos a tirar con el fa, yo tiré, viste, dos cargadores, pero, me preguntan si le pega uno, no sé, yo tiré, no sé si le pegué a alguien, o no le pegué a nadie, o le tiré a la concha, no sé, pero yo tiré dos cargadores, porque yo no era tirador, ¿me entendés? Yo era, no estábamos preparados nosotros para eso, pero no nos quedaba otra, y yo con los morterazos, viste, bum, 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 porque eso qué hacía, venían los morteros atrás, las compañías de ataque, y por arriba de las compañías de ellos yo tiraba los morterazos, entonces nosotros que cabíamos para atrás, cabíamos para atrás, y los de abajo avanzaban, y era así, y fue así, el último día, el 14, estaban los morterazos cerca de nuestro, y nosotros nos estábamos bajando, replegando, bajamos un poco así para saltar al alambrado, y un muchacho de los nuestros se vuelve al pozo, porque había, tenía la ametralladora, la MAC, viste, y se olvidó de la ametralladora, y salió cagando, y volvió, y cuando vuelve, a 15 metros, le pegó un morterazo de los ingleses en el pecho, loco, los parres, y así, y nos abrazamos, lloramos, y estuvimos a estar y cagando, ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer? ¿no podíamos volver? ¿a qué volvemos? no iban a hacer mierda nosotros también, llegamos al pueblo, y nos abrazamos, los que estuvimos ahí, en esa sección, en esa zona, y lloramos, y no nos quedaba otra cosa, ¿qué vamos a hacer? y era el único muerto de la compañía nuestra, el soldado Daniel Ugal, eso fue el 14, y después no podíamos hacer nada, ya está, eso fue terrible, y lo vimos encima como voló, y hizo mierda, pobre, y bueno, ¿qué va a hacer? Ustedes se repliegan, llegan ahí a Puerto Argentino, nos meten en un galpón, toda la compañía completa, nos juntan, la mayoría, y ahí nos sacamos los borseguíes después de 50 y pico de día, y a la noche, en el fondo, había unas calderas, porque no había clima, no había nada, había calderas, y por ahí estábamos todos tirados en el piso, descansando, así lo borseguí, todo, tiramos un tonado, todo, y nos dábamos calor entre nosotros, porque ya había 15, 20 centímetros de nieve, ya había, en la ciudad, en algunas partes, y vemos por allá, un humo que viene así, por arriba, y no sabíamos qué mierda pasó, y en la oscuridad estábamos encima, prende la luz, una luz sola había, y ahí prende la luz, y se veía la humadera, se habían hecho mierda las calderas, explotó una caldera, y empezó a salir todo, y salimos todos cagando al medio de la calle, y nos agarramos los borseguís que encontramos, yo calzo 44, tenía un borseguís 41, y bueno, boludo, no sabemos de quién carajo eran los borseguís, en medio del hielo estábamos con las patas al aire, y bueno, nos cambiábamos, más o menos los borseguís, vos, dame este boludo, vos te me quedas grande, vos te me quedas chico, nos cambiamos, nos pusimos, nos fuimos a la iglesia inglesa, y no nos dejaron entrar, nos cerraron la puerta, no, acá no, acá no, acá no, y nos fuimos a la iglesia católica, y ahí nos dejaron entrar, nos montonamos todo ahí, pasamos toda la noche del 14, y el 15 nos llevan al aeropuerto, de prisioneros, nos sacan los correajes, los cascos, todo, el fusil, todo, todo, nos vengan con la duey, y nada más, allá al aeropuerto, a la buena de Dios, y ahí estuve hasta el 19, prisioneros, el 19 nos sacaron el elementiriza, y ahí ya terminó mi vida, ¿el contacto con los ingleses cómo fue? nada, un solo día, el 15, a la mañana, nos van a buscar, y nos sacan dos ingleses con el fusil, en grupo de 5, 6, nosotros, y al costado de la ruta, había una parvada, una fila de containers, que habían llegado, estaban sin abrir, y agarra el inglés, y que estaba con nosotros, y al grupito mío, que estaba conmigo, y le pegó un cueltazo al candado, lo abre, y abre el container, y entran acá, y las cosas, loco, comida, dulce, queso, no sé, la ropa, grabadores, cigarrillos, lo que hubo, guitarra, de todo había, pero de todo, y así todos los congéneres, todos tenían de todo, loco, está calculado, que dice que los kelpers, podían vivir 10 años más, sin comprar nada, con todo lo que había ahí, y a nosotros nos repartían, y después nos decían, que no podían repartir eso, porque no sabían cuándo iba a terminar la guerra, y que como no tenían helicóptero, para llegar a las primeras líneas, porque estaban los ingleses, no querían que lo hagan cagar, entonces no llevaban nada, quedó todo ahí, quedó todo ahí, y le digo al inglés, una lata de dulce había también, y me hacía ver qué carajuela, para comer, le digo yo, y agarró con el falvino, a la lata, y empezó a saltar el dulce para todos lados, y abrimos la lata y comimos, y agarramos queso fundido, también comimos, y eso fue lo primero que comimos, después de que cae el prisionero, y de ahí, bueno, reventaron los colores, pero nosotros no podíamos tocar nada, quedaba todo ahí, después nos juntaron con el grupo, nos llevaron al aeropuerto, y allá en los tachos grandes, nos juntábamos agua de las vertientes, y hacíamos maicena, o semula, viste había, pero no había comida, éramos todos, estábamos ahí, ya nos juntaron a todos, viste la mayoría, imagínate, 10.000 tipos ahí amontonados, que sin nada, sin techo, sin nada, y pusimos unos tanques, me acuerdo de 200 litros que había ahí, de aceite, todo eso vacío, cruzamos madera, y le pusimos las capas ponchos de techo, para poder dormir ahí adentro, viste, y comíamos maicena, o semula, viste, así como estaba, los grumos, así con unos palos grandes, le dábamos, viste, le agarrábamos y tomamos eso, y así tuvimos 3, 4 días, del 15 al 19, que salimos, y después en Iniza ya nos dieron de comer, nos bañamos, nos dieron la piedrita pome, me acuerdo que nos sacamos la costra, los dedos, los codos, las rodillas, una costra teníamos, y nos bañamos, y lo que sí nos pusimos la misma ropa, porque no tenían ropa, pero nos bañamos bien, por lo menos, y ahí comimos, me dieron para la panadería, se me fue a ayudar a la panadería, y les pasaba pan a mi compañero, saborizaba, porque ahí tenían, en la miratista tenía todo, panadería, tenían todo eso, los barcos la mayoría tienen panadería, viste, y bueno, y éramos tanto ahí que, no daban abasto tampoco ellos, entonces pidieron ayuda, y bueno, y ahí me bañé, hasta que volvimos, y acá a Puerto Madryn, de Puerto Madryn a Trelew, que está en el aeropuerto, de Trelew a Palomar, de Palomar a la Sargento Cabral, y ahí me tuvieron tres días, que ahí nos dieron de comer, nos afeitamos, nos bañamos, nos cambiamos la ropa, nos hicieron atender con médicos, con todo, y el 29 de junio recién me encuentro con mi familia, en la escuela de ingeniería, estaba ahí a 30 cuadros, en la cabral, y ahí el 29 me encuentro con mi familia. ¿En todos esos días previos, pudiste hablar con tu familia, o fue el encuentro directo? No, mi mamá iba, casi todos los días a Campo de Mayo, a preguntar por mí, y había, murió un Juan Carlos Peralta, y, se tenía la nómina, los nombres de los muertos, pero no sabían de dónde eran, y mi mamá fue a Campo de Mayo, el 14, el 15, a preguntar, y, dijeron que había un Juan Carlos Peralta muerto, pero no sabían si era yo, y vos imagínate, y recién el, el 16, le dijeron que yo estaba vivo, que era de las 601, que el otro era de otro regimiento, y eso iba a la ver, y cuando sabían que ya estaba vivo, que estábamos prisioneros, ya estaban más tranquilos, y después, el 19, ya les dijeron que nos estaban evacuando, y, después ya estaban tranquilos, ya saben, llegué acá y me comuniqué con ella, cuando llegué a la Cabral, a Puerto Madre, me comuniqué con ella, y le dije que se quede tranquila, que estaba bien, que no se asuste, y después recién, la primera vez que los veo, el 29, y me acuerdo, yo nunca me olvido, porque también, yo tenía un amigo mío, que era soldado, marinero, y estaba en el crucero, y cuando yo estaba allá, en Malvina, me enterro el primero de mayo, cuando en el crucero, pensé que había muerto, y le mandé una carta a mi vieja, diciéndole que me averigüe, qué pasó con Monchito, porque éramos Renieri, y bueno, y él me mandó una carta, que estaba bien, que me quedé tranquilo, que me esperaba él a mí ahora, y cuando volví, me fue a esperar él a la Cabral, y me quedé en el cuarto de mayo, y todavía no vemos, somos amigos, amigos de toda la vida, morí, él sobrevivió del crucero, y yo allá, y era soldado, él no era de carrera, y él me fue a esperar con mi mamá, mi hermana, una tía madrina mía, que falleció, creo, no la vi más después, pobre, la vi un montón de años, y después no la vi más, porque se fueron a la vida de Mendoza, él, y una prima, fueron a esperarme acá en Pueymaya, y después acá en mi casa, sí, estaban todos, y toda la familia, los amigos, todos. ¿Cómo fue ese regreso? Fue feliz, después me costó un huevo todo, me costó volver a salir, volver allá a la cancha, yo era fanático, soy fanático de los andes, desde los 12 años iba a la cancha, y en esa época ya estaba, en el tablón, no me importaba nada, iba siempre a ver los andes a todos lados, y me costó un huevo volver a ir a la cancha, a jugar al fútbol, me encanta, ahora ya no juego más, tengo las piernas hechas mierda, el peso, en esa época pesaba 70 kilos, 75, cuando fui a Malvina pesaba 78, y cuando volví pesaba 68, y lo que me salvó que apenas volví a conocer a mi señora, volvimos en fines de junio, y en esa época se hacían los picnic, ¿viste? de la primavera, y yo ya no estudiaba, pero iba a los picnic igual, y nos juntamos con un grupo de amigos, nos fuimos a Punta Lara, y una amiga que teníamos en común, o sea, la chica trabajaba en un taller que hacía un guardapolvo, mi señora trabajaba con ella, y yo era amiga de ella, o sea, con un grupo de amigos, con un grupo de ellos, pasen al micro, y nos fuimos, y ahí la conocí el 21 de septiembre del 82, después nos pusimos ahí, empezamos a salir, en el 83 me fui del mochilero, a La Falda, a ver el rock La Falda Rock, 15 días, no le había avisado nada, cuando volví me echó a la mierda, no, me dijo que no quería saber nada, que yo no iba a cambiar nunca, que esto, que aquello, y después tuve que dejar el rock, de escucharlo no lo dije nunca, pero tuve que dejar de ir a los recitales, de dar un poco todo, y me quedé con ella, en el 84 nos casamos, en el 87 nació mi hijo, Massi, en el 89 mi hija Gisela, y ahí estamos juntos, el 9 de noviembre cumplimos 39 años de casada, y con nietos, y tres nietos, gracias a Dios, hermoso, una nieta, de mi hija dos, y de mi hijo una, Cata y Bauti de mi hija, tienen 10 y 6, no, 10 y 7, y la alta va a cumplir 6 años, así que tengo tres nietos, hermosos, y sigo empapada con el tema de Malvinas, porque tengo el honor de ser el presidente, el lomo. Mencionaste que te enteraste, estando en Malvinas, lo que pasó con el crucero, ahora General Begrano, ¿te enteraste de otras noticias? ¿Cómo te enterabas de lo que iba pasando en la guerra? Lo que no enterábamos, por los uruguayos, porque lo único que río que agarrábamos era Carve y Colonia, de Uruguay, Carve, Carve, no sé cómo que se llamaba, y no había Colonia, sino lo que corrían la bola ahí, lo que decían ahí, y el primero de mayo, se desata la guerra, el 2 de mayo, un día de Belgrano, ya, ahí se pudrió todo, ahí ya, lo que pasa que cuando recién llegamos, hablábamos entre nosotros, ¿qué van a venir los ingresos, boludo, por este pedazo de tierra, van a ser 15 mil, 16 mil kilómetros, ni en pedo, ni en pedo, más que nosotros estábamos viviendo el clima, lo que era, estábamos sufriendo todo ahí, van a venir, pero bueno, cuando le tiré la cola a León, es el pedo, aparte, no eran solamente en ingresos, era la OTAN, después con los años nos enteramos de que los brasileros lo ayudaron, los uruguayos lo ayudaron, el único país que no les ayudó fue Chile, que fue Chile, estos hijos de puta, Perú, que nos dio los días bien a nosotros, nada más, fue los demás, todos los ayudaron a ellos, y él la OTAN, viste, apoyado por la Inglaterra, apoyado por Estados Unidos, más todos los contratados, los kamikazas estos contratados que tenían ellos, los mercenarios. pero las noticias las ibas recibiendo por la radio, tenían una radio, la radio, si no, venía el jefe y decía, viste, muchacho pasó esto, muchacho pasó aquello, pero mayormente te dicen que íbamos ganando, viste, siempre íbamos ganando, nunca te decían, che, nos están haciendo mierda, hasta el 10 de julio íbamos ganando, pero en parte la verdad, porque vos fijate que los jefes ingleses dicen que si hubiera logrado dos días o tres días más la guerra, se iban a la mierda ellos, porque no tenían más nada. Vos sos clase 63, habías entrado en el servicio militar en el verano de ese 82, ¿curaste la bandera? No, la juré, el 25 de mayo en Filroy, en un palito con una banderita argentina que teníamos ahí, me hicieron jurar ahí, éramos, todas las 63 de nosotros no las había jurado, si los muchachos me cargan el loma, me dicen, vos eran reclutas, hijo de puta, no era soldado, no había jurado la bandera, me dicen, y yo me podía haber muerto en Malvina sin jurar la bandera. Pero ese 25 de mayo hicieron ahí como a un especial. Éramos ocho, nos juntamos los ocho, estaba el palito y juran defenderla, obvio, que no me van a jurar defenderla, boludo, ¿qué estamos haciendo? Estábamos ahí, porque el 25 de mayo hubo una jura de la bandera en el Puerto Argentino, la otra parte de nuestros compañeros que quedaron en el Puerto Argentino fueron a jurar ahí, pero nosotros no, porque estábamos en Filroy. Igual el 25 de mayo nos enteramos después, el abélico día que le dieron chocolate y churro o pastelito. Y nosotros cuando nos lo comimos porque estábamos en birros nos estábamos cagados de amor, ¿no? Siempre me acuerdo, nos cagamos en la risa. Esas cosas que uno se acuerda, ¿viste? Con el tiempo. Gracias. Habías contado, bueno, cuando volvés en ese 82, en septiembre conoces a tu mujer, con los combatientes de Malvinas, mencionaste, pertenecés a la Comisión de Lances Veteranos de Guerra de Loma de Zamora, pero ¿cuándo empezás a juntarte, a militar? En el 84 hicimos un asado en Claypole, me acuerdo, en la casa de un compañero de la 601. 82, 83, 84 nos juntamos. Después con lo de la 601 nos juntábamos una vez por año, una vez cada dos años, cada tres. En el año 90, cuando hacen una marcha en el 85, 86, voy a esa marcha, pero no participaba porque todavía no había centro de veteranos casi, no había. Y en el 90, mi compañero, mi vecino, este que te digo que era de crucero, Ramón Godoy, él militaba en la casa del veterano que estaba en la calle México, que no me acuerdo, en Capital, porque él laburaba en Segba en esa época, en el Estado. Había pocos veteranos que habían conseguido laburo en el Estado, pero consiguieron, y los que estaban en el Estado les daban permisos para ir a esos lugares. Nosotros no, yo laburaba, yo en el 87 me enganché en una metalúrgica en Loma Hermosa. Del Loma me iba Loma Hermosa todos los días, con la Loma del Horto. Y no me daban permiso, no podía hacer nada porque no me daban permiso para nada. Y en el año 90, cuando se empieza a correr rumor que iba a salir la primera pensión, que no iban a dar la ayuda médica, digamos, yo laburaba en la metalúrgica en la UON, ya tenía mi lugar, tenía mi obra social, es como que mucha no le daba pelota. Y fines del 90 viene mi amigo, mi vecino, me dice, Chuy, Juan, vos sabés que vamos a empezar a cobrar la pensión de Malvinas, ¿por qué no te venís conmigo? ¿Y cuándo vas ahí vos? El lunes. Bueno, vamos. Y me fui, hice el trámite para cobrar la pensión que empezamos a cobrar en el 91, la nacional. y cuando empecé a cobrar digo, voy a empezar ahí. Y fui una vez allá, dos veces fui, y encontré uno de Loma que andaba ahí, y aparte de mi amigo. Y me dice, ¿sabés que en Loma se están juntando? Bueno, vamos a Loma, me dice, ¿por qué vamos a venir acá? Bueno, vamos. Y me vine acá a Loma, me junté con los muchachos de Loma y ahí empezamos a laburar en el año 91. Me acuerdo, teníamos el padrón de veterano de Loma, de Loma fueron 258 Malvinas y murieron 14 de Loma. Y nos partimos del padrón, me acuerdo, el otro día justo estábamos hablando. Y yo como vivo, ¿viste la vía de la Facultad de Loma? Hasta Falucho y de Juan 23 hasta el Riachuelo, toda esa franja, me dieron todos los veteranos de guerra que vivían por ahí y que yo los vaya a visitar uno por uno a sus casas. ¿Cuándo podía? Porque yo laburaba, ¿viste? Y venía a las 7 de la tarde, por ahí los sábados, por ahí los domingos salía a hacer la recorrida. Y yo fui a casa por casa, le decía, loco, ¿sabés que nos vamos a empezar a juntar? Dice, ¿por qué no venís? Y así nos empezamos a juntar. Y ahí ya lo firmé, una vez que me arranqué, seguí, después me metí en la comisión y después en el año 2000, hace 3, 4, 7, 9, hace 15 años, en 2008, me eligen vicepresidente. y le ganamos al presidente que estaba desde que se armó. y me eligen vicepresidente, estuve 6 años, se cambió el estatuto, lo pusimos que cada 2 mandatos hay que cambiar el lugar o si no tenés que ir. me eligieron presidente ahí, me eligieron presidente ahí, estuve 4 años, después estuve 3 años de vicepresidente, toda la pandemia, y hace 2 años me pidieron que vuelva otra vez, y ahora, hasta ahora, en junio de este año me volvieron a elegir, hasta que me queda 23, 24, en junio del 25, me retiro. Ya le dije a los muchachos, no me retiro, no quiero saber más nada. Y no, ya te cansas, ya. Yo entiendo que estamos todos viejos chotos, todos viejos pelotudos, porque cada uno se pone más viejo, más boludo, más caprichoso, y cuesta todo el doble, parece mentira, pero cuesta más el doble ahora que antes. Antes vos le hablabas, le explicabas, los tipos no entienden nada. Pero bueno, es la locura, la mayoría vamos los psicólogos, la mayoría estamos... Y es entendible también, pero tenés que tener mucha paciencia. Y yo ya no tengo paciencia, ya está. Demasiado, tenemos un centro de la puta madre. Tiene un museo en el centro. Museo de grande, cancha de fútbol, tenemos mesa de ping-pong, mesa de pul, mesa de gol, tenemos de todo, un salón de eventos de la puta madre. Hace dos años, un año y medio, y Sobrales nos hizo todo el centro nuevo, y... quedó espectacular. Muy, muy lindo. Uno de los más grandes. Si no es el más grande, uno de los más grandes. Y está espectacular. Y eso es lo que hay que mantenerlo, ¿viste? Somos una comisión directiva y somos 60 socios, más o menos ahora. Que pagamos una cuota y con eso se mantiene. ¿Y el museo en qué consiste? De todo. Hay muchas cosas personales y muchas cosas que conseguimos de la fuerza, ¿viste? Tiene armamentos, tiene municiones de todo tipo, morteros, antiaérea, tenemos una camioneta ambulancia, tenemos dos tanques, un tanque de embarco, un tanque del ejército, tenemos falde, pistola, granada, de todo, mucha ropa, mucha carta, cartas, fotos, medallas, de todo. Está muy bueno, muy lindo. Ahora armamos, siempre tratamos de hacer cosas nuevas, ¿viste? Ahora armamos una carpa adentro con la bolsa de dormir, con el bolsón por tu equipo, con todo. Y siempre le estamos dando un toquecito, ¿viste? Porque todos los años damos muchas charlas, ¿viste? Van a escuelas. Sí, cualquier cantidad. Los últimos años, cualquier cantidad, terrible. Llegamos a darle a 5.000 pibes en un año. Una locura. Igual vamos a todos lados también cuando nos llaman, a la facultad, a la universidad, a los centros jubilados, vienen. Vienen chicos especiales, vienen, de la otra vuelta viene un, un hogar de ancianos, ¿viste? No tenemos problemas nosotros. Nos armamos de todo y hacemos. Y seguimos. Habías contado que 90-91 empezaste, te incorporás. Previo a eso, ¿hablabas de Malvinas, de Junta? No, no hablaba. No hablaba porque, no, no. En realidad, por miedo. Porque cuando nosotros nos vamos de baja, por lo menos a mí, por eso yo siempre digo lo mismo, a la compañía mía, nos hicieron firmar un papel que lo que pasó en Malvinas, pasó en Malvinas, que no se podía hablar. y veníamos de la dictadura, de los desaparecidos, que yo no sé si fueron 500 mil o 30 mil, como dicen, no sé, que hubo, hubo. ¿Cuántos? No sé. ¿Por qué causas? No lo sabía. Y encima los militares estaban todos marcados, nosotros estábamos marcados. Imaginate, que decían que éramos militares, que éramos esto, que éramos aquello. Yo participé en el operativo. Viste, que yo lo veía injusto, pero te obligaba. vos tenías que parar ese coche y tenés que revisarlo y romperle los vidrios y no bajar el vidrio, rompéselo y... Y era jodido, viste, era muy, muy... Y si había un loco, ahí no te cagaban la tira y qué hacés. ¿Me entendés? Porque nosotros teníamos que hacer los penativos, pero no podíamos tirar. No teníamos hora de tirar a nadie. Era para asustar a la gente. Metés miedo, era lo que querían ellos, metés miedo, viste. Entonces, venimos de Malvinas, de que, de tanta injusticia, de tanta mierda, tanta tristeza, tanto dolor, y vos decís, si este hijo de puta me toca a mi viejo, a mi vieja, a mis hermanos, ¿qué hago? Entonces, no hablaba, nadie hablaba casi. Los primeros que se empezaron a hablar porque se juntaban a escondidas, se juntaban en la casa de uno, en la casa de otro, no era oficial. En los regimientos no te llamaban ni en pedo, después con los años no empezaron a llamar. Para hacer un homenaje, para hacer un desfile, viste, pero lo que pasó allá, pasó allá, chau, olvidate, viste. Y era jodido, viste, yo tenía miedo, yo por mi familia, viste, yo viví toda la dictadura, viste, toda mi juventud fue la dictadura. Yo estudiaba en San Bonifacio, el primer año hice en el Parque de Loma, y era terrible, en el Parque de Loma, en esa época, los milícos, te metías, vos no podías entrar al parque, no entabas al parque, te casabas los milícos. Yo lo viví toda la dictadura, la razia, me agarraban, te subían al colectivo, te llevaban y... A veces te llevaban para hacerte baldear la comisaría, los hijos de puta, pero, viste, yo me era 50 metros, me encantaba. En la cancha, lo mismo, viste, y como que, bueno, yo tenía miedo, entonces no hablaba, y si hablaba, hablaba en mi casa, viste, porque me agarraba la locura, me agarraba los dos de abril, viste, cuando llegaba la fecha, ahí me agarraba cada tristeza, cada bajón, me agarraba, y... Y... con la ayuda de la familia lo pude superar, viste, gracias a Dios, otros no pudieron. Yo tenía a mi familia. Mi vieja siempre estaba sentada. Y mi vieja dentro de su ignorancia estaba sentada en los amigos, después de Malvinas fue otra cosa. Eso. Y en el trabajo, habías mencionado que en el 87 conseguís el trabajo en la metalúrgica, ahí sabían que eras... No, no, no. No, ¿qué voy a decir? Si no, no querían dar laburo en ningún lado. No decían que éramos los loquitos de Malvinas, los loquitos de la guerra. Yo tenía el documento que decía que estuve en Malvinas. Y lo tuve que cambiar para poner que... Tenía la situación militar regularizada, pero no decía de Malvinas. Y ahí sí podía conseguir laburo. Si no, no conseguía laburo. Además, me habían... A mí, yo rompía la bola porque me decían que tenía que pedir laburo al Estado o a los milicos. Y me llamaron para ir al correo central. Fui al correo central, me mandaron a la revisación médica en el 83. 83, 84. Me mandaron a la revisación médica y me dijeron que en los 20 días me avisaban. Y pasó un mes y nada. Y me fui ahí al correo central y me dijeron que... También me dijeron que tenía mal de chaga. Digo, no, loco, vengo de la guerra. Fui a Malvinas. Actual. ¿Cómo voy a tener mal de chaga? Digo, en Malvinas no hay bichuca. Que sí, que luego quedé acá, quedé allá. Hice un quilombo terrible. Me casaron con los canas del décimo piso hasta la puerta abajo a la patada del horto me sacaron. Entonces a mí me enojé con la vida, me enojé con todo el mundo. No les pedí nunca más nada. Nunca nada. Ni al Estado, ni a los milicos, ni a nadie. Me la rompiqué como pude. Empezar a laburar la calle, ayudarte al baní, ayudarte a Plomero, electricista. Vendí helado, vendí media, miel, en la calle. Hasta el 87 que conseguí el laburo. Y ahí, hasta el 2007, laburé en la metalúrgica, 20 años justo. Y después entré a trabajar en las escuelas de auxiliar y me jubilé ahí. En un momento mencionaste que el Teniente Blanco habían entrado desfilando. ¿Qué fue eso? Cuando nos iban a llevar a ver la familia, a encontrarlo con la familia. Veníamos del Campo de Mayo en los micros, de la Cabral, nos hicieron bajar afuera y nos hicieron formar por sección y entrar al playón desfilando y todas las familias estaban a los costados. Y nos decían que no teníamos que romper filas, que teníamos que pasar por adelante ellos desfilando y mostrar que vinimos con la frente en alto de Malvinas. Y claro, veníamos por una calle así, agarramos el playón y cuando veníamos desfilando veíamos toda la multitud que había, ¿viste? De los dos lados. Lleno estaba mal. Y claro, veníamos, ¿viste? Veníamos. Y cuando estábamos casi en el medio, todos así, yo miro así, la veo a mi mamá, ¿viste? Sí, ¿qué? ¿Qué te vas a la concha de la madre? Tienes de blanco. Salí corriendo a abrazarle a mi vieja, todo. Todo. Rompimos filas, y, bueno, se hallan a la puta que nos parió. Y estuvimos como tres horas ese día con la familia, tres, cuatro horas con la familia y después, bueno, sufrieron ellos. Y nosotros nos quedamos ahí hasta la dos horas más que nos dijeron quedar, que no estaba esperando a mi vieja, me esperaba afuera. Y nos cambiamos y nos fuimos. Quince días nos dieron esa vez. Yo no llegué a usar la ropa de salida del ejército. Me la habían dado cuando entré. En los dos meses que estuve, nunca me puse la ropa de salida. Después me lloraron a Malvina. Tuve más tiempo en Malvina que haciendo la Colimba acá. Cinco meses y 22 días estuve en total. Entre la guerra y la Colimba. Y estuve 64 días en Malvina. ¿Cuándo te vas de baja al ejército? El 30 de julio, el Día del Arma de Ingenieros. Nos llaman para el Día del Arma de Ingenieros y ahí nos dieron el documento, un llaberito y ya vamos. Igual no nos dieron la baja, nos dieron que ambos como reserva de combate. En caso de que volviera a pasar algo nos lo llamaban al toque, viste. Gracias a Dios no nos llamaron más. ¿Qué es Malvina para vos? Todos. Todos. Mi sangre, mi corazón, mis venas. Es todo, pero, todo. Un médico me dijo un día que yo nunca volví de Malvina, me dijo. Porque andaba muy mal, yo, viste. Me dolía todo, iba al cardiólogo, no tenía nada, al lebrólogo, no tenía nada, al clínico, al traumatólogo, nunca tenía nada. Y me mandaron a un médico, el tipo me sentó, me dice, mirá loco, no te lo tomé a mal. Dice, pero vos no volviste a Malvina, me dice. Por eso te sentís mal. Me moriré allá, le dije, qué sé yo. Lo voy a cambiar ahí. Me dice, mirá, te me dice, remera de Malvina, ropa de Malvina, tatuaje de Malvina, remedaje de Malvina, todo Malvina. Y mi casa también es todo Malvina, loco, le digo. Y yo no lo voy a cambiar, porque vos me di. Pero bueno, para mí es todo. Y encima, yo soy un tipo muy responsable y peleo por el bienestar de mis compañeros. Mucho. Cuando alguno necesita algo, sea quien sea, de donde sea, salto, rompo la pelota al intendente, al gobernador, a quien carajo sea, me importa a tres carajos. Al secretario de salud de Loma, a los de vuelvo locos, ¿viste? No importa nada. A los del PAMI, a los de IOMA, a la ANSEA, a quien sea, los muchachos les tienen que hacer las cosas. Para eso están y para eso les cobran y para eso les pagan, ¿viste? Y si me dicen que no, bueno, voy de un a otro, voy saltando. Yo voy siempre y les digo, mirá, loco, voy de esto así, así, así. Si vos no me aborás, yo voy uno más arriba. Y si no, voy a dar otro más arriba. Si vos no querés que te caguen las puteadas, que te digan nada, es fácil. Porque todo se puede hacer, ¿viste? No lo hacen porque no quieren. ¿Cómo puede ser que vos estuviste en una guerra y tenés que estar pidiendo, por favor, para una operación, para un medicamento? ¿Cómo puede ser? Yo no te digo que te regalen nada, ¿viste? Pero nosotros pagamos la obra social. Nosotros, del año 91 hasta hoy, estamos pagando PAMI. Y nosotros estábamos perdiendo la obra social sin darnos cuenta, vos pelotudos, porque, como éramos jóvenes, como no la usábamos, no la necesitábamos, no le dábamos bola. Nosotros tenemos una, no me acuerdo, no sé si es un artículo, una ley, la ley, no sé, bueno, no creo, un decreto, un 191, que le armaron los propios veteranos de guerra, no sé si vos sabías de eso, para el mejor de la bienestar, para la atención de los hijos, de las esposas, porque en esa época, porque PAMI es de los viejitos, para poner PAMI veterano tenía que poner pediatría, agregarle, entonces especial. Y bueno, y la estábamos perdiendo si no nos cuentas, viste, si no nos cuentas la estábamos perdiendo. Ahora que estamos todos viejos, íbamos a pedir esto, no, no se puede, no, tenés que hacer esto, no, y la 191, y hace dos años, me acuerdo, un fin de año, fuimos al PAMI, al Ancelo, tomamos todo, nos cagaron a PAMI, pero conseguimos que se pongan las 191 en la calle de nuevo. Juan, algo que no te haya preguntado, algo que quieras contar, que quieras dejar registrado, nada, lo que, algo, lo que me molesta mucho es lo que escriben pelotudeces, porque hay tipos que estuvieron en Malvinas y se creen que son Rambos, yo siempre se lo digo, yo les digo en la cara, si hubiera habido cuatro o cinco como vos, no perdíamos la guerra, la verdad que cinco Rambos en Malvinas le hacíamos desastre, pero la verdad que vos, todo mentira, la injusticia es lo que me mata entre el veterano, porque hay muchos que son muy mentirosos, hay tipos que van a dar una charla y le cuentan a los pibes historietas, boludo, qué guerra tuviste, boludo, estuvimos en la misma guerra, está bien, yo no estuve en primera línea, todo lo que vos quieras, pero estuve en Malvinas, es como el problema que tenemos con los movilizados, yo por cuestión de edad tengo un montón de amigos, familiares, compañeros de escuela que tienen mi edad que estaban haciendo la colima, pero no tuvieron en Malvinas y me vienen a preguntar, yo le digo, mira loco, ustedes no son veteranos de guerra, ustedes tienen que pedir una pensión que el Estado le dé lo que quiera, pero que no veteranos de guerra, que le pongan bajo bandera, reserva de combate, ojalá le puedan dar 60 autos, 40 casas y un militar de la puta que lo peor, me importa el carajo a mí, pero no pidan ser veteranos de guerra, porque no son veteranos de guerra, loco, no tuvieron en Malvinas, no sufrieron como nosotros, no murieron sus compañeros al lado, y yo soy uno de los que estoy en contra de todo eso, pero bueno, ¿viste? pasa que cuando se entromete mucho la política con el tema Malvinas es medio que se politizó todo, no sé cómo se dice, y viste, es medio, hay que calgar a con pinza todo, ¿viste? lo que uno dice, lo que uno habla, lo que uno, lo que uno quiere, lo que uno quiere decir, porque, ¿viste? yo digo las cosas como me salen, ¿viste? a veces se ofenden, a veces nos ofenden, y bueno, pero, yo lo digo que quiero que el día que nosotros nos temo más, porque la ley de la vida es así, sabemos, yo sé que es así, que lo que quede es esto, que la gente vea esto y diga, mirá, loco, yo cuando vienen al museo de nosotros, al centro, damos charlas, les digo, ustedes ahora cuando se van a su casa, a su novia, a su novio, a sus papás, a sus hermanos, díganle, che, ¿sabés que tuvimos el centro de la ciudad y había tres locos en Malvinas que nos contaron esto, esto y esto? Esa es una manera de que no se pierda, de que no se olvide la causa, no por nosotros, porque nosotros, gracias a Dios, tuvimos la suerte de, el honor de haber combatido, de haber estado, cada uno en su función, y tenemos que seguir rindiendo el honor a nuestro verdadero ser que son los que dieron la vida por la patria, ¿me entiendes? Y algo de lo que me dolió muchísimo que siempre lo digo también es, acá muere un pajarito, un perrito, muere don Juancito, don Pedrito, don Andrés, va del país, tres días de duelo, la bandera me gasta tres días. Cuando nosotros vinimos de la guerra, loco, nada, nada, pero nada, 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 ni nos recibieron, nos hicieron entrar de noche para que la gente no nos vea, loco, ¿entendés? Un desfile por Malvinas se hizo a los 37 años de la guerra, loco, ¿por qué? ¿Por qué no quieren esconder? ¿Por qué? Vos vas al ejército y los tipos que son dintes, coroneles, te odian, nos odian a nosotros. No nos quieren invitar a los desfiles porque la gente nos aplaude a nosotros y a ellos no les da bola. En serio. ¿Vos sabés que en uno de los diplomas que me dieron, que vamos a preguntarte hoy, de Firroy, me pusieron soldado clases 72, porque al ejército le da vergüenza que los soldados 63 hicimos esa misión. Yo no sabía, yo pensé que era un error. Un día estábamos tomando un ovino allá y comiendo una sal y me lo dijeron en la cara. Que a ellos les daba vergüenza que un soldado 63 haya cumplido esa misión. Y me pusieron el diploma y lo tengo colocado en mi casa. Soldado clases 62, dice. Yo nunca le había prestado atención, ¿viste? Hasta que me dijeron voy a mirar la insidia, así. Y en mi diploma dice que la bandera la juré el 4 de julio. No sé por qué dices. O sea, que después que terminó toda la guerra, que vine, que ya tuve con mi familia, recién ahí juré la bandera para ellos. esas cosas uno no la entiende. Vos decís, ¿cómo? Me llevaron a una guerra y era civil. Y hay muchos que murieron, como mi compañero que murió y lo declararon cabo post-mortem y siendo civil, no junto a una bandera. Y esas cosas, vos decís, ¿cómo pueden pasar? ¿Cómo se les puede escapar a los genios? Porque supuestamente los que están ahí son genios. Por algo son todos los jefes, los mandamos. Pero la vida te da muchas sorpresas. Te da muchas sorpresas. Vos conocés, cuando te empezás a meter y empezás a escarbar y empezás a uno... Todos los caminos te van conduciendo, te van conduciendo hasta que vos llegás a algo, viste, siempre. Y a veces eso algo no es bueno. Y a veces sí. Yo, por suerte, llegué a un montón de lugares de gente buena. Tuve dos o tres veces que que no sabía cómo eran, pero bueno, el tiempo te va a dar cuenta. Y eso es lo que te deja todo esto. Este mundo, el mundo del veterano, digo yo, viste, porque es un mundo aparte. Es un mundo aparte. Dios. Juan, muchas gracias por haber participado de Voces de Malvinas. Gracias a ustedes, gracias por la invitación. Y bueno, espero que quede en el tiempo que sirva y... Nada, gracias a ustedes. Gracias. Gracias.